Bienvenidos a la parte final, al encierre, a la fecha 17. De esta Liga 2 de último partido de la décimo séptima fecha, entre Lautaro de Buin y Reala de San Joaquín, el escenario, el estadio bicentenario Lucio Fariña, el sintético de esta cancha va a ser el que va a ser testigo de lo que será este último partido día domingo por la noche, ideal para cerrar una semana con este partido de grandes equipos necesitados de sumar puntos y que mejor que estar con un histórico. Gonzalo Jara, ¿cómo estás? ¿Qué esperaste de este bueno? Buenas tardes Sebastián, feliz, contento, un buen partido de dos equipos que solamente se tienen tres puntos de ventaja, así que esperemos ver un buen partido. Una cancha sintética, pero que está en buen estado. Muchas veces las canchas naturales no han estado en buen estado. Hoy día creo que podemos ver un muy buen partido con equipos que no han ganado, que empataron su última fecha. Así que yo creo que van a buscar los tres puntos sin ninguna duda. Sobre todo, acá lo tenía anotadito, Real San Joaquín que está con tres puntos de ventaja sobre Lautaro de Buin. Sí, dos equipos necesitados de volver a sumar alguna victoria en el camino. No lo han pasado bien en las últimas fechas de lo que va de campeonato. Bien lo decía Gonzalo, en los últimos partidos solamente se encontraron con el empate. Veremos qué es lo que pasa en este próximo duelo. Un Lautaro de Buin que es el equipo más goleado de todo el torneo con 32 anotaciones en contra contra un Real San Joaquín que curiosamente es el equipo menos efectivo del campeonato con 15 anotaciones. Pero particularmente el caso de los chicos buenos es que han podido cambiar un poco su suerte porque más allá de la salida de Jean Paul Pineda del equipo, volvió a la casa de la legua Leandro Ruiz que ha sido un hombre de gol. Tres anotaciones lleva ya el espegado pelado de este Real San Joaquín y que hoy vuelva a ser la carta de gol. Y era lo que le faltaba obviamente con 15 puntos. Yo creo que va a salir adelante hoy día, no jugando de local en Santiago, sale de allá. Pero yo creo que vamos a ver un muy buen partido el día de hoy. Se nota que está frío, pero la cancha como dije anteriormente creo que va a estar en buen estado. Obviamente una cancha sintética ayuda un poco más al fútbol. Y allá en Quillota quien bien sabe si hace o no frío está nuestro querido Víctor González. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve la previa de lo que será este duelo entre el autor de Wynn y los chicos buenos del Real San Joaquín? Hola Víctor. ¿Cómo te va Sebastián? Un saludo para Gonzalo. Bien lo decían ustedes. Hace un poquitito de frío acá en Quillota, pero seguramente vamos a tener alta temperatura acá en el gramado sintético de Quillota. porque son dos equipos que, bien lo decían ustedes, necesitan ganar, necesitan volver a abrazarse, necesitan volver a festejar. En el caso del autor de Wynn, solo una victoria en los últimos cinco partidos jugados. Y en el caso de Real San Joaquín, no gana desde el mes de mayo. Así que el elenco de Real San Joaquín quiere volver a sumar. Ha encontrado goles, como bien decía Sebastián, y solución en cierta forma en Leandro Ruiz. Este centro delantero que vuelve a Real San Joaquín a darle una mano en la parte ofensiva. Lleva tres goles en tres partidos y viene prendido el pelado goleador del equipo de Real San Joaquín. En el caso del autor de Wynn, van a lamentar varias bajas. Son seis las bajas que van a tener el día de hoy. Hablamos de tres suspendidos, un jugador expulsado, dos en este caso suspendidos por tarjetas amarillas. Y tres jugadores también que están lesionados, así que no va a ser fácil el desafío para Carlos Encinas de poder suplir a estos jugadores que no van a estar presentes el día de hoy. Pero Lautaro tiene la obligación de poder volver a sumar para no quedarse atrás en la tabla de posiciones. Vamos a estar atentos de todo lo que nos informa ya Víctor González. González en la cancha del Bicentenario del Lucio Fariña. Bien lo decía González, un Lautaro de Wynn con muchas, pero muchas ausencias. Se le ha complicado todo a Carlos Encinas para poder levantar el equipo el día de hoy. Te tocó hacer a ti en la fecha pasada donde terminó con desmanes. Sí, bueno, y mucho de lo suspendido obviamente deben ser por la fecha anterior que se jugó ante San Antonio Unido. Pero ¿sabes qué, Sebastián? Un partido que no tuvo problema durante el encuentro. No hubieron pierna fuerte, no hubieron falta, no hubo ninguna discusión, ninguna pelea. Pero que finalmente al pitazo final se termina como se terminó, peleándose en el túnel. Cristóbal Campo y era Bernardo Mendoza que habían tenido un entrevedero durante el partido por una falta, pero nada grave, o sea, no había expulsado antes de eso, no hubo pierna fuerte. Entonces fue bien extraña que se terminara el partido como se terminó sobre todo en el túnel y que de esa manera también se queda con muchos jugadores menos. Claro, finalmente los que terminan siendo expulsados por ese conflicto en el cierre son Cristóbal Campo suspendido y también el Nico Gutiérrez por dos fechas, un hombre clave en el planteamiento de Encinas porque es el goleador del equipo. No van a tener ese elemento el día de hoy si estarán encargados en el ataque Bernardo Mendoza y Giovanni Mustos. En el toque del Maipo, lo decía la lista Víctor hace un rato, muchos jugadores lesionados. El caso de Kevin Fernández suspendido por Quinta Amarilla, el caso de Eduardo Vidal suspendido por Octava Amarilla, pero aún así pudieron hacer las cosas. Mientras tanto, Real San Joaquín también va a buscar repetir el buen rendimiento que tuvo en la fecha anterior contra Puerto Montt, que si bien no logró llevarse la victoria, es un equipo que ha ido de menos a más. Las incorporaciones le han hecho muy bien. En este partido va a ir de titular Inge Sealy, el nigeriano, exorro del lindo Román y que hoy le da una opción de velocidad precisamente, Gonzá, para nutrir a ese nuevo goleador que es el Benzema de la Legua, Leandro Ruiz. Sí, seguramente le va a ayudar muchísimo. Cada jugador que siempre llega, llega con una mente muy fresca también, con ganas de aportar y seguramente le va a servir muchísimo para lo que queda y resta del campeonato. Atento aquí al precalentamiento de lo que será este partido, cuando ya estaremos repasando las formaciones, tanto de Lautaro de Buin como de Real a San Joaquín, en este último partido de la fecha 17, cerquita ahí en la tabla de posiciones, ambos equipos de cara a lo que será este enfrentamiento entre el toque del Maipo y los chicos buenos. Sí, además hablar obviamente de lo que dejó la fecha, ya estamos cerrando esta fecha, pero dejó un clásico primero que nada y un deporte en Melipilla que se afianza en la punta, un deporte en Concepción que comienza a levantar, que ganó de visita, deporte en Puerto Montt que se ha ido quedando, empató la fecha pasada también, así que poco a poco se va, no sé si definiendo, pero un Melipilla que ha estado firme desde el inicio del campeonato y eso tiene mucho mérito porque también cuando le tocó perder, cuando le tocó empatar, los equipos que venían abajo no pudieron aprovechar el mal momento de Melipilla en su momento. Polémico por lo menos ese duelo entre Deportes Puerto Montt y Real a San Joaquín que ya lo estaremos repasando, un Real San Joaquín que jugó prácticamente todo el segundo tiempo, con un jugador menos tras la expulsión de Duarte que los dejó con un elemento menos en cancha y donde Renato González recibió un golpe en el rostro que lo terminó dejando con un corte, incluso se manifestó Real San Joaquín en las redes sociales de la Liga 2D porque no hubo ninguna repercusión luego de ese golpe sobre Renato González que pudo seguir algunos minutos más en cancha pero que se vio totalmente afectado. Cuando estaremos revisando entonces lo mejor de estos dos equipos de cara a esta fecha 17. Comenzamos entonces con el último partido del Lautaro de Buin el empate contra San Antonio Unido y esa apertura de la cuenta conza de Claudio Navarrete. Sí, se encontraba con el gol San Antonio al comienzo del partido iba muy poco, 6 minutos de una pelota detenida que en ese primer tiempo fue mejor quizás mereció un poquito más pero cambió su sistema de juego Lautaro encuentra el gol en este jugador que había entrado encuentra el empate y ya desde ese momento en adelante muy temprano también en el partido un muy buen gol y luego de esto bueno, acá vemos terminar el partido y cuando termino el partido se produce la discusión, pelea por lo que me dijeron también siguió en el túnel así que seguramente también por eso lo he expulsado. El Nico Gutiérrez de Héroe Avillano anotando el gol siendo el máximo anotador del equipo Cristóbal Campos también ahí recibió expulsión y terminó siendo suspendido por dos fechas en lo que fue Lautaro de Buin que para el día de hoy con estos gladiadores Joaquín García en portería el Gabi Zúñiga Carlos Rodríguez Yoyo Azotomayor Simón Arias Benjamín Soto Francisco Lara el Benja Gómez Bernardo Mendoza su 10 y creador José Luis Silva y Giovanni Bustos va a ser el 11 de Carlos Encinas que una vez más vuelve a la banca de Lautaro de Buin Repasamos también lo ocurrido en el duelo entre Real San Joaquín y Deportes Puerto Montt otro empate este tuvo más goles 2 a 2 entre los chicos buenos y el velero apertura de la cuenta quien más de Leandro Ruiz el hombre que hizo que el Real San Joaquín González se volviera a encontrar con el mono sí encontró el primer gol un pelotazo largo que se queda con él y siendo el delantero referente se encuentra con el gol desde un rebote y define de muy buena manera ahí está la expulsión de José Duarte que molestó mucho a los hombres de San Joaquín Cristóbal Vargas un gran creador de este deporte es Puerto Montt sirviéndole el balón al Nico Sedán el hombre que juega por la selección de Palestina recibe un pase impecable del 10 para definir cruzado rasante y poner las cosas en igualdad de condiciones cuando Real San Joaquín tenía un elemento menos pero poco le importó sí ahí bueno había encontrado el empate en sus dos buenos jugadores que tiene Puerto Montt en ofensiva y termina siendo el empate y nuevamente acá se encuentra con el gol su delantero referente un golazo realmente porque se desmarca sale de la entre los centrales y define muy bien y con un hombre menos ojo en el segundo tiempo cuando esta vez Cristóbal Vargas primero se vistió de asistente esta vez de anotador con esta impecable de cabeza para superar al portero mano salva y poner ahora las cosas dos a dos como terminó este encuentro entre los chicos buenos y el velero y así es como se para en cancha reales juventud San Joaquín con manotas Brian Manosalva en portería Diego Pizarro Israel Muñoz Arunfo en salida Diego Salvia en línea defensiva el Jaime Maulén Gerard Collao y Renato González en el centro del campo para dejar el ataque a Inja S. Ali por derecha Nicolás Díaz por la banda izquierda y como nuevo goleador a Leandro Ruiz este es el once de Jaime Lizama que va a intentar poder seguir en esta buena racha goleadora y transformarla esta vez en tres puntos sí obviamente van a querer pudieron empatar el partido la fecha pasada también pero seguramente se van a querer quedar con los tres puntos que son fundamentales de local obviamente no en su cancha pero van a tratar de ratificarlo y hoy nos acompaña Bastible la energía que enciende el espíritu emprendedor y a las pymes de Chile para que sean el motor del desarrollo social y económico del país apoya a la PYME con Abastible o no Víctor González así es Sebastián porque el día de hoy es un día muy especial no solo por todo el fútbol que hemos tenido en la liga 2D sino que también porque estamos con alguien muy importante junto a Abastible estamos con la PYME Servicios y Recursos Humanos me acompaña Víctor Oses Víctor un gusto tocayo el día de hoy Víctor preguntarle en este caso qué se siente estar acá representando a las cientos a las miles de pymes del país bueno buenas noches un gusto estar con ustedes bueno voy a presentar al país inmenso un orgullo grande y ojalá que esto a Bastible lo siga haciendo un gran paso y los felicito perfecto Víctor y es muy difícil el tema de formar una PYME cuáles son los principales desafíos a la hora de decidir arriesgarse y formar una PYME el problema es el asunto económico en este momento el asunto económico pesa mucho si no tenemos un apoyo es muy difícil hacerlo y después viene el factor fortuna sorpresa y estar en el lugar adecuado nada más y en ese sentido viene de perogrullo lo que está haciendo a Bastible usted lo destacaba lo que estábamos conversando apoyando a las PYMES y ustedes cómo se toman en este caso que se generen esta iniciativa de Abastible de que puedan ayudar a las PYMES qué es lo que estaría faltando también bueno yo felicito a Abastible como te lo dije anteriormente y lo que faltaría más más empresas que tomen esto y que sigan apoyando a las PYMES necesitamos más Abastibles nada más Víctor muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy obviamente esperar que se sigan replicando esta serie de iniciativas y ojalá disfrutar un buen partido y ojalá gane Lautaro gracias perfecto mira ahí nos deja el detalle entonces Víctor Ose que tiene su preferencia por Lautaro de Wynn por supuesto el agradecimiento a Bastible compañeros acá desde Lucio Fariña Fernández de Quillota agradecemos a Víctor Ose agradecemos también a Víctor González no se separe de la Liga 2D porque en breves minutos va a comenzar a rodar la pelotita en este duelo entre Lautaro de Wynn y Real San Joaquín cierre de la fecha 17 en la Liga 2D el fútbol en su estado más puro que no soñaba por ser un jugador vamos la Liga 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 2D vamos la Liga 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 2D no importa la división me da igual el más grande va a jugar no importa en la Liga no importa nos slaña vamos la Liga y más grande no importa no importa no importa y si hago una apuesta casas de apuestas casas de apuestas seguras si culvert elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado juega tranquilo y únete a nuestra comunidad culvert juguemos y y y y y y y y En la segunda división La pasión es de primera No te pierdas ningún partido de tus colores en la Liga 2D.cl Desafía lo inesperado Cool Bet Colocado, golazo Golazo, Dios mío, golazo Colocado, golazo Colocado, golazo Colocado, golazo Vuelta de cara a lo que va a ser Este cierre de la fecha número 17 Lautaro de Buen contra Real San Joaquín El escenario, el estadio Lucio Fariña Qué buena forma de cerrar esta jornada Gonzalo Jara Buenas noches Sebas y cerrando esta jornada Esta fecha creo que es la número 17 Con este Lautaro de Buen Real San Joaquín Esperamos un buen partido Equipos que se llevan solamente 3 puntos de ventaja Con refuerzo, con buenos jugadores Así que esperamos tener en el campo sintético del Lucio Fariña Un buen partido No estaban muy contentos los fanáticos del Lautaro de Buen Gonza porque los mueven de un estadio al otro Hasta Quillota Había uno enojado y que decía Póngale Lautaro de Quillota entonces Porque le dificultaban las opciones de poder ir a ver a su equipo Pero siempre los hinchas y los fanáticos Acompañan a donde sea a su equipo Al toque del Maipo Que lleva ya 4 partidos consecutivos Sin poder encontrarse con la victoria Veremos si esta vez va a ser el encuentro en el que puedan hacer lo suyo Pero tenemos a un Real San Joaquín Que también lo decía Víctor hace un rato atrás Desde mayo Que no logra sumar 3 puntos Así que ambos, Gonza, van a estar motivadísimos Para poder alcanzar la victoria Sí, porque ambos también no vienen de ganar En su última fecha, empataron 1 a 1 Y 2 a 2 Así que obviamente quieren sacar de ventaja Y volver a los 3 puntos Y esperamos que así sea Y podamos ver goles Y buen partido para terminar esta fecha Que tuvo Clásico Que lo ganó Melipilla A San Antonio Unido Así que esperamos cerrar la fecha de buena manera Y con buenos goles Un Lautaro de Buen Que llega con 4 victorias, 3 empates Y 9 partidos perdidos En lo que va del campeonato Frente a un Real San Joaquín Que acumula 4 partidos ganados 6 empates Y 6 partidos perdidos Ya de cara a lo que va a ser Este cierre de la fecha Número 17 Que por supuesto usted Puede compartir junto a nosotros En todas las plataformas digitales De La Liga 2D Votando por el mejor defensor Votando por la mejor figura Y lo que usted quiera Por supuesto Acompañándonos también A través de Twitter Con el hashtag La Liga 2D Atento Todos esos fanáticos Que van a estar Siendo Los espectadores De esta Liga 2D Tanto En la App Store O en Google Play O por supuesto que también En la Liga 2D Punto CL Para poder disfrutar De absolutamente Todos los partidos De la segunda división Profesional Del fútbol chileno La panorámica Del estadio municipal Lucio Fariña El sintético Que va a recibir Este duelo Entre Los guerreros Y los chicos Buenos Para poder cerrar Esta Décimo séptima Jornada Vamos a ver Si va a poder Reencontrarse con el gol Este Real San Joaquín Lo decía también Víctor hace un rato Con un Leandro Ruiz Que viene absolutamente Encendido Con un doblete Contra Puerto Montt Con un gol de penal En su regreso Tres goles En tres partidos Frente a un Lautaro de Buin Que va a tener en la banca Un hombre interesantísimo Que se había retirado Del fútbol Pero que va a volver A las canchas Hablamos de Daud Gazzale González Si Una nueva incorporación La que se sumó Para este Lautaro de Buin Un delantero Que personalmente Lo tuve como compañero Ni hablar en selección Y en equipos también Con mucha jerarquía Lo he visto también Últimamente Físicamente está Impecable Daud Así que Esperamos poderlo ver En cancha El día de hoy Y quien va a estar en cancha Es otro estelar Víctor González Ya cerca Acerca Y comienza a rodar La pelotita Víctor Si, si Falta poquito Ya para que comience A rodar acá El balón Y los escuchaba Atentamente Compañeros Porque Vamos a tener Varias novedades Vamos a tener Varias novedades Sobre todo En el cuadro local En el cuadro de Lautaro Que presenta Un esquema interesante El que manifestaban ustedes Y donde por ejemplo Vamos a tener En la banca de suplentes A Daud Gazzale Que lo mencionaban ustedes Y también a Iván Sandoval Dos de los refuerzos Que llegaron este semestre A Lautaro de Buin Van a estar en el banco De suplentes Seguramente van a ser Alternativas En el elenco Toki Que ya ingresa Al terreno del juego Que empieza a Tomar ambiente Esta hora del partido Acá en Quillota Vamos a ver Que es lo que pueden hacer Estos dos nombres De cara a este partido Allá En el Lucio Fariño Un Iván Sandoval El Toro Que sabe de campeonatos Formado en Cobresal Y campeón El 2015 En ese clausura Y hoy en día En la liga 2D Contra un Daud Gazzale También Que sabe de copas Bicampeón Con Colo Colo Junto a quien está aquí Conmigo Gonzalo Jara En su prime En su gran época Pero aún Quedan cosas Para demostrar Para este jugador De 39 años Que va a ser Una de las alternativas De Carlos Encina De cara a lo que va a ser Este partido Entre Lautaro de Buin Y Real San Joaquín Ya lo sabe Lo puede seguir A través de la App Store A través de IOS O simplemente En la liga 2D Punto CL Para poder disfrutar De este partido O de toda la suscripción Mensual Para ver Semana a semana Lo mejor del fútbol En su estado Más puro Ya en la cancha Si preparados De amarillo y negro Lautaro de Buin Completamente de blanco Este de Real San Joaquín Saludo por supuesto Al cuerpo arbitral Que va a estar dirigido Por el juez Emilio Bastías En este césped sintético ¿Cómo se te gustaba A ti jugar en sintético Cuando Cuando estabas activo? La verdad no No es lo ideal Pero dentro De verdad En mi último año De fútbol El año pasado Habían canchas De pasto natural Que la verdad Dejaban mucho que desear Y el pasto sintético Por lo menos Te da una superficie Plana Que tú sabes Cómo va a picar la pelota Y quienes van a jugar En el sintético De Lucio Fariña Van a ser los de Lautaro De Buin Con Joaquín García En portería Gabriel Zúñiga Carlos Rodríguez Soto mayoraria Soto Lara Gómez Mendoza Silva y Bustos El once De Carlos Encinas Cuando repasamos también La formación Titular De Real San Joaquín Ya estaremos repasando El once de ese equipo El cuerpo arbitral Con Emilio Bastías Felipe Canillo Lady Muñoz Y Carlos Carvajal El cuarteto De jueces Que van a estar atentos hoy A lo que pasa en cancha A lo que pasa en Lucio Fariña Y el real San Joaquín Del profesor Lizama Forma Con Manota En portería Brian Manosalva Diego Pizarro Muñoz Fuenzalida Salvia Maulenco Yao Renato González El nigeriano India S. Ali Leandro Ruiz Y Nicolás Díaz El once De este conjunto De los chicos buenos Del equipo de la legua Orgullo comunal Que va a buscar Reencontrarse Con la victoria Desde mayo Bien nos contaba Víctor Que Real San Joaquín No ha podido Sumar de tres puntos ¿Pesa lo mental González Cuando es tanto El tiempo en el que uno No logra llevarse el triunfo? Sí Sobre todo Como te acostumbra A ganar Te acostumbra a perder Te acostumbra a empatar También Y es difícil Cuando uno entra En ese círculo De no poder ganar De muchas veces Hacer muy buenos partidos Crear ocasiones de gol Pero El gol muchas veces Manda Sin ninguna duda Y es lo que te hace Tomar confianza Sobre todo Para llevarte los tres puntos Ahí Renato González Rodar la pelotita Novena posición Ese tanque que tiene hoy El conjunto de los chicos buenos Para saltar Al ataque De este equipo de Elisama Que estaba a falto de gol Y que ha encontrado en el pelado La opción de poder llevar el balón El esférico A la red Rival Todo en correcto orden Cerciorándose El juez En esta liga 2D Cierra de la fecha Número 17 Lautaro de Wynn Contra Real Alzana Joaquín Todo bien profesor El ánimo de la gente Acompañando a sus equipos En el estadio Lucio Fariña Cuando ya va a comenzar A rodar la pelotita Y ahí está Mete la ficha Y el silbato Que marca el start Comienza el último partido De esta fecha 17 Lautaro de Wynn Contra Real San Joaquín Y usted lo sigue En la liga 2D En Absor En Google Play O en la liga 2D Punto CL San Joaquín Quien comienza inmediato Buscando el ataque El saque de manos Hacia ese ali La tiene el nigeriano Abriéndose España Era buena la oportunidad Por parte De San Joaquín Y el primer lanzamiento De esquina En 25 segundos De partido Va a ser para los chicos buenos Quien es más Que el encargado Renato González Para ese lanzamiento Desde el banderín Y ahí está Con la 33 en la espalda Leandro Ruiz Bien marcado Bien afirmado Para quien nos pueda hacer Lo suyo Vamos a ver Como ejecuta Renato Este primer lanzamiento De esquina Ahí va al centro Buscaba por los aires Intentaba Aarón Fuenzalida El balón que termina Saliendo de la cancha Pero va a ser Una nueva oportunidad Para el equipo De la Ligua Sumándose también A este lanzamiento De esquina Los centrales Aarón Fuenzalida Israel Muñoz En pantalla Seali Las instrucciones De García Ahí va al centro Buscaba conectar De cabeza Al Lico Díaz El balón Que se va a desviado Primeros intentos De relanza Joaquín Si Y tiene que tener Mucho cuidado La autora de Wynn Porque en Renato González Tiene un muy buen Lanzador Tiene una muy buena zurda Sobre todo Las pelotas detenidas Tiro libre Es córner Y se puede acercar De muy buena manera Joaquín García Las instrucciones A sus compañeros El toque que también Necesita Revertir El mal presente Que nos acompaña En este campeonato Ya lo decíamos El equipo más goleado Del torneo En 16 fechas 32 goles en contra Veremos lo que ocurre hoy Es bueno el pase en corto De Collado Para Diego Pizarro Se proyecta El lateral derecho El balón que termina En el Nico Díaz Maulén Y la apertura Para Salvia Diego con el Nico Se junta por la banda izquierda Centralizando con Renato González Avanza Salvia Saca el centro No alcanza a llegar Esa pelota A Leandro Ruiz Buena respuesta defensiva Por parte del autario de Buin Insiste en Real San Joaquín Va Renato González Valdías Media bicicleta Tóquen corto Con el Nico Díaz De vuelta para Renato Se proyecta el Nico Ahí está Díaz La barrida salvadora De Simonarias Y se viene El tercer tiro de esquina Ya González Apenas dos minutos y medio Si tercer tiro de esquina Y estos dos juegan bien El Nico Díaz juega muy bien Buen zurdo rápido Y tiene un denominador común Que cuando desborda Tira centro de primera Muchas veces No necesita No necesita Mayor toque Para poder tirar el centro Y eso a veces es bueno Se viene el lanzamiento Desde el banderín En corto La pelota que no le alcanza Llegar a Leandro Ruiz El Nico Díaz Ya lo decíamos Aporta velocidad Acostumbrado a jugar De lateral izquierdo Hoy Diego Salvia Es quien está en esa posición Más adelantado En funciones de ataque Va a estar El 27 Del Real San Joaquín Ese ali Intentando ayudar A la recuperación De la pelota Benjamín Gómez Que va a la disputa Con el nigeriano El balón que sale De la cancha Acusa inocencia Ese ali Y el saque de manos Va a ser para Real San Joaquín De buenos laterales Con Salvia por izquierda Y por la banda derecha Diego Pizarro Quien tiene el balón Saque de manos en largo La aguanta Leandro Ruiz No alcanza a quedarse Con la pelota Se queja de un golpe Conza Si se chocaron los dos Y el árbitro lo ve Automáticamente Detiene el partido Tienen que Que esperar Y ser Ser atendido Un poco molesta La gente No le cree mucho A Ruiz Mucho ánimo A Leandro Ahí la pasa peor El que pega Con la frente No, no, no Al que le pegan El que pega Normalmente Va de frente Y no No tiene tanto dolor Porque es el que ejerce La fuerza hacia adelante Ambos equipos Siendo Ambos jugadores Bien digo Siendo atendidos En el Costado del césped Del Lucio Fariña Se repone ya Leandro Ruiz Aún no Víctor González El jugador del autor Lautaro de Winn Exacto Exacto Ya se recupera El goleador En este caso De Real San Joaquín Ya se pone de pie Mientras estamos esperando Ahí que se pueda recuperar El defensor En este caso Del Lautaro de Winn Muy afectado Por el golpe Pero también ya Ingresa el cuerpo médico Para poder atenderlo Y poco a poco Se recupera El jugador Yochoa Sotomayor Ambos ya De pie Ambos ya Recompuestos Ojo notable Lo de Leandro Ruiz Quien tres partidos Una vez más Bueno además Es a la banda De Giovanni Bustos Intenta el conjunto De Winn La marca de Ruiz El retroceso obligado Para abrir Con Carlos Rodríguez Ahí está Carlitos Pidiendo ayuda Pidiendo auxilio Termina dándole el resultado Es buena la jugada Con Simón Arias Retrocediendo En el centro del campo Buscando en corto Retroceso obligado Hacia Rodríguez Intentando ese pase A tres dedos Que no encuentra Destino La recupera El Real San Joaquín Ahí está Ruiz Uy Cuando un jugador Se queja de un golpe Es collado Y el árbitro Termina cobrando Falta sobre Real en San Joaquín Siete minutos De partido Las cosas Cero a cero En el Lucio Fariña Sí Cero a cero Cuando intentaba Progresar y atacar Lautaro de Buin En los pies De José Luis Silva Fue muy zurdo Intentó Meter un pase Tredo Pero no No le resultó El 10 De Lautaro de Buin José Luis Silva El 10 De Real San Joaquín Renato González Quien tiene la pelota Retrocede con Salvia Más atrás Con Aron Fue en salida El toque en corto Con Israel Muñoz Muñoz que saca Un varonazo largo Intentando conectar Con el Nico Díaz La pelota Que se va a mantener Lejos de la cancha Sale el esférico Sale el balón Y esto que va a ser Saque de manos Para Lautaro De Buin Vamos a ver Cómo resuelve El toque del Maipo En estos primeros minutos De partido El Gaby Zúñiga Buscando alguna opción Saque de manos En largo Intentando ganar metros Maulento Quedándose con la pelota En corto con Salvia Procede con Aron En salida Ahí está el capitán Más atrás Con Manota Brian Manosalva Uno de los buenos Arqueros Está Liga 2D Manota que saca Al varonazo en largo No alcanza a llegar A Ruiz Pero sí A Renata González Buena pisada del 10 En corto con Ruiz Buscaba jugar rápido Con ese ali Pero termina Errando el pase Cuidado con esta Contra de Lautaro De Buin La carrera De la Sotomayor Jugando en corto Con Bustos Buena recuperación De pelota Por parte de Leandro Asumiendo el error Inmediatamente Yendo a ayudar A recuperar El esférico El delantero A Leandro Ruiz Particularmente Le gusta mucho Llegar a mitad de cancha Para poder tener contacto Con la pelota Sí, además Tuvo que volver Porque No pudo descargar De buena manera Defendió Recuperó el balón Y pudo volver a jugar Real San Joaquín De buena manera La salida Es pausada De Lautaro De Buin Sotomayor Jugando en corto La apertura Para Carlos Rodríguez Buscando un varonazo En largo A ver si Logran llevar el balón Hacia la zona ofensiva Pero La pelota termina En manotas La emoción del fútbol chileno Y tus ligas favoritas Están en CoolBet Entra a CoolBetChile.com Ingresa tus pronósticos Y se parte del juego Somos el sitio más confiable Para tus predicciones Juega seguro Y desafía Lo inesperado En CoolBet Andó un balón en largo Intentaba sorprender Pero Va a llegar Con facilidad A las manos De Joaquín García Y la instrucción Gonza Que se alcanza A escuchar En el ruido ambiente Es No te apures Sí Porque tiene mucho tiempo Real San Joaquín No presiona alto Y seguramente Es justamente esto Lo que no quiere El entrenador Cuando los centrales Tienen tiempo Pueden decidir De mejor manera O tratar de romper líneas Conducir Y los centrales De Lautaro de Buen Están teniendo tiempo Pero no No están haciendo Están lanzando Buen avance de Maulén Tocando rápido Con Collao Apertura para Salvia Ahí está el parisino Y el arco Y el arco No logra Conectar con el Javi Pero La salida errada De Lautaro de Buen Termina devolviéndole La pelota Más atrás Con Muñoz Israel Avanzando varios metros La apertura Que al alcance Llegar a ese ali La recupera Lautaro de Buen Tocando en corto El Benja Gómez Busca el toqui El Pancho Lara En la apertura Se la va de izquierda Cuidado con esta Que puede ser peligrosa La pisadita Le engancha El intento De encontrar algún espacio Para sacar el centro Insiste Lautaro Insiste el toqui Ojo con el disparo De larga distancia Y con tranquilidad Manota Termina quedándose Con esa pelota Buena contención De Brian Manosalva Le cuesta llegar al último cuarto De la cancha Con pelota Al Lautaro de Buen Sí le cuesta Y le costó En el partido anterior También Ante San Antonio Pero ojo con Giovanni Busto Que en el segundo tiempo De la fecha pasada Ante San Antonio Fue el más desequilibrante Desbordó Tiró centro En esta Pudo Quitarse la marca Venir hacia adentro Y rematar Creo que es un muy buen jugador Y a tenerlo en cuenta Para este partido Buscando insistentemente La altura De Leandro Ruiz Pero mejor La respuesta defensiva De Carlos Rodríguez Cuando Cobra una mano Y Maulén Pidiendo ya La tarjeta amarilla Encerca a González El propio Collado Quieren ver La primera Tarjeta del partido ¿Cómo lo grita ahí La banca de Real San Joaquín Víctor González? Sí Porque todo el mundo Pide la tarjeta amarilla Acá en Real San Joaquín Sebastián Están Vuelto locos Pidiendo la amarilla Porque consideran Que hay una mano Clara Por parte del Número 28 De Benjamín Soto Así que Desesperados Pidiendo la primera Cartulina del partido El histórico Jaime Elizama Ahí reclamando Con el cuarto árbitro Pidiendo y solicitando La primera tarjeta amarilla Da el partido Y hasta el momento En 12 minutos La estrategia Ha sido clara Del Real San Joaquín Buscar a ese hombre Gonzá Al pelado Leandro Ruiz Sí Muchas veces Es beneficioso Cuando te presionan Necesita jugar largo Tener a un jugador Como Leandro Ruiz Pero creo que Está abusando Porque también Necesita tener Ese nuevo de referencia Necesita tener descarga Necesita tener Hombre cerca Cuando se juega largo Lindo taco De José Luis Silva Cuidado que Puede ser peligrosa El Pancho Lara Tocando en corto Pero mejor La recuperación De Gerard Collao Otra vez intentando Buscar a Ruiz La pelota Que termina saliendo De la cancha Saque de portería A favor del Real San Joaquín Lindo el intento Lindo la búsqueda De Silva Sí Bueno Ni hablar de la calidad De José Luis Silva Me tocó jugar Varias veces También en contra De él Un jugador Con muy buen pie Y sabes que Me he estado viendo Estos minutos Uy atento Uy cuidado Derrando la salida Del Real San Joaquín Cuidado que esto puede ser complicado Ahí está precisamente Silva Que intenta otra vez El taco Esta vez No logra encontrar destino No se quiere complicar Maulén Saliendo de manera Errada Porque el balón Va a ser para Lautaro De Buen Intentando el pase Filtrado No encuentra nadie El pase Benjamín Soto Desaprovecha la oportunidad El conjunto Del toqui Del Maipo Un José Luis Silva Bicampeón Con la Universidad de Chile En su paso En su pasado azul Con mucha experiencia Hoy siendo El creador Y el hombre Incisivo De este conjunto Sí Un jugador Con divisiones menores En Universidad de Chile Con mucho futuro En su momento Pudo jugar Y ver minuto Y hoy día Lo hace acá En Lautaro De Buen Hasta en Grecia Jugó El 10 De Lautaro De Buen Cuando es precisamente El Benja Gómez Que controla la pelota Le va a jugar un par de cambios A la velocidad de juego Sí Y pasó desapercibido El error de Aaron Fuen salida En defensa Que casi le cuesta el gol Y tienen que tener Muchos cuidados Cuidados los defensores Sobre todo En esta cancha Que la pelota Corre distinto Pica distinto Sobre todo Cuando viene Un pelotazo largo Quizás que Que pierda la pelota Los delanteros Los volantes No se nota mucho Pero un defensor central Tiene que tener mucho cuidado Una línea de tres Que se transforma A la línea de cinco De este Lautaro De Buen Buscando la proyección De sus carrileros Con ese balón Que no termina Encontrando destino Cuando se viene Un nuevo saque De portería A favor Del Real A San Joaquín Con más claridad Los ataques De Real De Real De Real San Joaquín Con más complicaciones Los de El conjunto De Lautaro De Buen Hoy nos acompaña Bastible Energía que enciende El espíritu emprendedor Y a las pymes de Chile Para que sean el motor Del desarrollo social Y económico del país Apoya a la pyme Con Abastible Que se sumó A la gran familia De la Liga 2D Cuando se viera Un balón detenido A favor de los chicos buenos Si Y ahí se estaba peleando Leandro Ruiz Creo que era con Gabriel Zúñiga Puede ser Creo que si Y en este pelotazo largo Que siempre se Con Soto Mayor Con Soto Mayor Perfecto Gracias Víctor Y claro Iba a hablar de Leandro Ruiz Que no puede hacer pie De buena manera Y sabes que Lo vi jugando Con zapatillas Y muchas veces Acá lo vemos Ahí se ve la imagen Si Está jugando con zapatillas Que muchos jugadores Lo hacen El chupete suazo También sabes que lo hacía En San Luis Cuando jugaba en el sintético También lo había visto Jugando con zapatillas Y muchas veces En este horario Cae Rocío Y quizás no pueda hacer Bien pie Vamos a ver Como ejecuta El tiro libre Renato González Intentaba Por los aires Aarón Fue en salida No pudo dar la dirección A esa pelota Que sigue en juego Vamos a ver si logra Aprovechar Lautaro de Buin El balón Que termina saliendo De la cancha Saque de lateral A favor de los chicos buenos Que cerca estuvo El rey San Joaquín Y tiene que tener Mucho cuidado Lautaro de Buin Lo dijimos hace un rato Ha tenido tres corners Ya en estos 15 minutos Y esta pelota detenida En los pies de Renato González Que marca mucha diferencia Porque es un muy buen ejecutante Y Joaquín García Que no salió De buena manera Quedó en el camino Y casi encuentra El gol Real San Joaquín Gabriel Zúñiga Y la falta Sobre Leandro Ruiz Como les cuesta Defender Los intentos Y los ataques De uno de los goleadores De los chicos buenos Cuando se viene Este tiro libre Y peligroso Ahí está El agarrón Clarísimo De Zúñiga Buena la oportunidad El abuelo Lo intenta Por parte Del Real San Joaquín Otra vez Aarón Fue en salida Y es tercero Cuarto cabezazo González El defensor De los chicos buenos Sí Tercer cuarto cabezazo Seba Pero tiene que tener cuidado Lautaro Porque no le han llegado Desde el juego Real San Joaquín No ha llegado Sino que solamente Con balones detenidos En esta oportunidad De tiro libre En las anteriores Desde el córner Esas Esas faltas Son las que no tiene Que hacer Lautaro de win Porque finalmente Cambias Un jugador Que está de espalda Al arco Lejos del arco Por un tiro libre Que te va a complicar Dentro del área La jugada de Collao Buscando Al delantero Que termina Recibiendo esa falta De Benjamín Soto Y entregándole Una nueva oportunidad De balón detenido A los pupilos A los dirigidos Del histórico Jaime Lizama Vamos a ver Cómo resuelve Esta vez Renato González Se están peleando Todos con Rui Ahí a José Luis Silva Conversándole también Lo quieren bajar Al pelado Cuando se vea Al centro de Renato Demasiado larga Esa pelota Directamente A las manos del uno A las manos De Joaquín García Cómo le gusta Lautaro de win Ponerle la pausa Jugar en tercera En segunda Porque Porque ese es su juego Desde el sistema Desde la forma De este 3-5-2 O 5-3-2 Eh Sabe que Que desde lo futbolístico Tiene mejor pie Que Real San Joaquín Ojo con esta Un jugador tendido En el césped Víctor Sí Está Arofo en salida El capitán De Real San Joaquín Que reclama un golpe Por parte de Bernando Mendoza Está pidiendo La tarjeta Todo el banco Real San Joaquín Veamos Que es lo que Termina cobrando El árbitro Vamos a ver Lo que resuelve El juicio El balón va a ser Precisamente Para Los chicos Buenos En 20 minutos De partido Molestias Logra escuchar Desde allá Del estadio Lucio Fariña Comienzan a calentarse Las cosas En este cierre De la ficha Número 17 Manotas ahí Haciendo el llamado A la calma Para reanudar El fútbol Para reanudar El juego Con un Activo Arofo en salida Arofo ahí Clarito se ha escuchado Se paró rapidito Sí Para tanto No fue Creo yo Pero estuvo bien El árbitro Estuvo bien En línea También Que estaba muy cerca Y no dudaron En cobrar falta Pero Sin amonestar Saquen largo Atiene ese ali La apertura Hacia la banda derecha Para Pizarro Pizarro para Ruiz 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 Buena la jugada De Real San Joaquín Se conectaba Ese ali Con Pizarro El centro directo A Leandro Ruiz Que no le pudo dar Con comodidad Esa pelota Una vez más El pelado Intentando llevar La pelota a la red Sí Y es un muy buen jugador Un referente Pero sabes que tiene que Siempre se desmarca A los defensores centrales Si bien es cierto De un jugador alto Que necesita referencia Muchas veces Pero siempre que viene Al centro Se aleja de los centrales Para poder Definir de buena manera Y no tener cerca Un defensor De Lautaro Las salidas de Lautaro De Wynn Por el centro del campo Soto Jugando en corto Con el Pancho Lara Francisco buscando Alguna oportunidad Pero le cuesta Al Lautaro de Wynn Generar el fútbol Por la Coluna vertebral Del campo de juego La apertura para Silva Buena la jugada Esta vez por la banda derecha Intentando con Giovanni Bustos Recargado esta vez Hacia el otro lado De la cancha El Nico Díaz Que intentaba La jugada personal Termina perdiendo La pelota Recupera Giovanni Con falta A favor De Lautaro de Wynn Cambiándose de banda Giovanni Bustos Esta vez buscando Por la banda derecha Y un José Luis Silva También retrocediendo Muchos metros Para poder Arrar el fútbol Si Un José Luis Silva Que baja como casi Un volante Casi delante De los defensores centrales Y el espacio Que deja José Luis Silva Lo ocupa Giovanni Bustos Que viene Desde la izquierda Hacia adentro Y más cargado Por la derecha Vamos a ver Si es un cambio Ya posicional Definitivo O si solamente La jugada Lo requirió De esa manera El Pancho Lara Marcando la salida Con Sotomayor La apertura Para Carlitos Rodríguez Buscando la marca Renato González Y ya lo sabes Puedes elegir A la figura Liga 2D Vota en Facebook En Instagram En X Twitter En todas partes Para que seas parte De la transmisión Anda inmediatamente A las redes sociales De la Liga 2D Y vota Por quien crees Que es el mejor Jugador De este partido La figura La Liga 2D Cuando intentaba Desapertura de balón Lautaro de Buin Se queja De una mano Y la El cobro va a ser A favor Del Taki Del Maipo Que va a tener Este balón detenido Desde esa zurda De José Luis Silva El ex Universidad de Chile Hoy vistiendo los colores Amarillo y negro Del Agustaro De Buin Se adelantan Los defensores Se adelantan Las líneas Se adelantan Los jugadores Del orgullo de Buin Ahí va al centro En largo Termina golpeando En el pecho De Leandro Ruiz Y cuidado Que este contraataque Podría ser peligroso Lo de goleador En los pases Se le complica Parece a Leandro Si Se invirtieron Los roles Leandro Ruiz Asistiendo Y Renato González Recibiendo Si era al revés Quizás Terminaba de otra manera El ataque De Real San Joaquín Parecía ser Una buena oportunidad Para los chicos buenos Jugando en corto El Autaro de Buin Esta vez Con un balonazo largo Que quiere encontrar El destino De Giovanni Bustos Que ya Se recargó Totalmente Hacia la banda derecha No alcanza A llegar a esa pelota Y esto que va a ser Saque de manos A favor De Real San Joaquín Si Y un Lautaro de Buin Que intenta Jugar Posicionarse Con tenencia de balón En campo contrario Pero Se siente un poco Incómodo también Es por eso que Giovanni Bustos Cambió de banda Sigue manteniendo El mismo sistema Pero posicionalmente Muy bien parado Real San Joaquín Lo ha complicado Y comienza a jugar Desde este jugador Renato González Intentando la personal Contra uno Contra dos Contra tres Termina perdiendo La pelota El diez Del cono junto San Joaquinense Sotomayor Con tiempo Con calma Buscando en corto Albenja Soto Ruiz cortando Las vías de pase No se complica Albenja Y retrocede Con Sotomayor Porque Grupo Defensa Punto CL Se puso en la camiseta De la Liga 2D Fútbol Y en cada ficha Premiará El mejor defensa La Liga 2D Si necesitas solucionar Tus problemas de deudas Familiares y laborales Con Grupo Defensa Punto CL Puedes tener Al mejor equipo De abogados En todo Chile Ya lo sabes También podrás votar No solamente por la figura Defensor del partido ¿Será Sotomayor? Ya lo veremos Que es precisamente Quien retrocede Con el Joaco García De vuelta Para Sotomayor Yoyo Avanzando metros Se engancha Se engancha Retrocede Y una vez más Con el Benja Soto Quiere una salida segura El conjunto De Carlos Encinas Intentando el Pancho Lara Un pase filtrado Y encuentra destino Cuidado Que esta puede ser buena La apertura Que no termina Dando resultado No se entendieron En ataques Simonarias Y es por eso Que el balón Termina favoreciendo A Real San Joaquín Si, como decía anteriormente Se queda Lautaro Ewing Sin ideas Obviamente el planteamiento Lo tiene más que claro Pero Desde lo futbolístico No No ha podido No ha podido Progresar En el campo de juego Desde la mitad Ya pasando La mitad de la cancha Se va quedando Sin espacio Porque Real San Joaquín Está muy bien parado Con este 4-4-1-1 O 4-4-2 Como lo queramos Llamar Dependiendo de donde Se posiciona Renato González Y cuando se viene El saque de manos Del Toki Escucha toda la actualidad Y los partidos Del Toki Del Maipo En Pasión Deportiva De Radio Emocion 106.3 FM En Buin Y síguenos en redes sociales Como Justo Medios Radio Lautaro de Buin Otro partner radial De nuestra querida Liga 2D Que cada vez Crece más Cuando quien genera El juego Es Collao Con Renato González El Toki en corto Con Maulén Y ojo Que se queja ahí De un golpe Tarjeta roja Víctor González Sí Sí Le muestra de inmediato La tarjeta roja Al juez del partido No duda No duda De mostrarle la tarjeta roja Emilio Bastías Y se va expulsado El número 8 Javier Maulén Que llega tarde A esa jugada Y se queda con 10 Rápidamente El conjunto de la legua Se queda con 10 Real San Joaquín Expulsado El número 8 Javier Maulén Se le complican Las cosas Al equipo De Lizama Clarísima González Pero más que clara La verdad Yo estaba Esperando A ver si lo había tocado Porque vi una mala intención Pero pensé Que no lo había llegado A tocar Pero la repetición Se nota Claramente Y Renato González Los compañeros Deberían estar Más molestos Con Maulén Con Maulén Sin ninguna duda Porque la verdad Es lo que hizo Es faltarle el respeto También a sus compañeros Porque es una falta Que no tiene ningún sentido En 25 minutos 26 minutos Del primer tiempo No habían Habido faltas fuertes Tampoco No había sido Un partido Donde se estuvieran Se estuvieran pegando De más Creo que Es una irresponsabilidad Muy muy grande Un jugador menos Para Real San Joaquín En 28 minutos De partido Déjà vu del duelo Contra Puerto Montt Que en aquel Encuentro fue José Duarte Quien terminó expulsado Esta vez Va a ser El Javi Maulén La aduana De este Real San Joaquín Quien marca La conexión Entre la línea De defensores Y la línea De ataque Termina saltando Y golpeando A el jugador De Lautaro De Buen Bernardo Mendoza Y dejando entonces A su equipo Con uno menos ¿Cómo reaccionó Lizama Víctor González Luego de la expulsión Del jugador? Muy molesto Muy molesto Sebastián La verdad que Fue todo El cuarto El cuerpo técnico Bien digo A reclamarle Al cuarto árbitro Y le reclamaban Precisamente Que el jugador Que recibe la infracción En este caso Bernardo Mendoza Había golpeado En una jugada anterior A Aron Fuenzalía Y le dicen ¿Por qué no lo echaste ahí? ¿Por qué no lo expulsaste antes? Es el reclamo Que le llega Al cuarto árbitro Del partido En este caso A Carlos Carvajal Que conversa Con el cuerpo técnico De Real San Joaquín Y se ve ahí La repetición La intencionalidad Del jugador De caer Sobre Sobre su rival Tuvo toda la intención De golpear Y el árbitro Estuvo Estaba muy cerca también La vimos nosotros A primera instancia Y Y era tarjeta Tarjeta roja Sin ninguna duda Entiendo la molestia Del cuerpo técnico Y de su entrenador De Real San Joaquín Pero eso No quiere decir Que porque no le cobraron Anteriormente Maulén va a hacer Lo que hizo Y no lo expulse O sea Es muy responsable De su parte Partido Cuesta arriba Para los chicos buenos Cuando va a reanudar El fútbol Simón Arias Desde el centro Del campo Las instrucciones De Renato González Dirigiendo A sus compañeros Ahí está Simón Jugando con Soto Soto con el Pancho Lara Lara que buscaba En largo Buena respuesta Defensiva De Diego Pizarro Que conecta Con ese ali Lara una vez más Intentando La apertura Para Giovanni Bustos Que saca el centro Cuidado que puede ser complicado Ahí está Era buena la jugada Aparecía por el centro Del ataque Proyectado Simón Arias No le pudo dar bien Esa pelota La primera de peligro Del toque Del Maipo Se juntaron Los dos mejores De De Lautaro Ewing Giovanni Bustos Por izquierda Tirando Un centro Muy muy alto Pero lo que hace José Luis Silva Es de un jugador De otra categoría La verdad que Marca una diferencia El toque El primer toque Que le da Y deja Muy muy solo A Simón Arias Que termina rematando Por sobre el arco Bueno Un intento Del Lautaro de Buin En 30 minutos de partido El saque largo De Manota Para intentar encontrarse Con Leandro Ruiz Se complica Collao Y cuidado que este puede Favorecer al Lautaro de Buin La apertura de Mendoza La media bicicleta Contra Diego Pizarro Viene a Rando González En auxilio En ayuda Cerca de la jugada Del árbitro Y cuidado que puede ser Saca el centro De cabeza Muñoz Para impedir Que el Lautaro de Buin Pueda hacer lo suyo Lo mejor Del toque del Maipo En estos últimos minutos De partido Aprovechando Ese elemento de Mastra La expulsión Del Javi Maulén A esta Silva El enganche Una vez más El zurdo dispara Y el vuelo De Manota Brian Marosalva Que envía ese balón Al lanzamiento De esquina El distinto José Luis Si José Luis Es distinto Pero lo que hace Simón Arias También pasándole Por la espalda José Luis Silva Lo utiliza De muy buena manera Acá está Va hacia adentro Le queda para su mejor pierna Y remata muy muy bien Y Lautaro de Buin Que con un hombre de Mase Empieza a acercar Al arco rival Ahí va el tiro De esquina ¡Gol! Gol de los guerreros Gol del Toki de Maipo Tras el lanzamiento De esquina impecable Aparece Carlos Rodríguez Que logra definir Y poner las cosas 1 a 0 En 32 minutos De partido Lautaro de Buin 1 Real a San Joaquín 0 Aprovechando el hombre de Mase Y un túnel Viene la apertura de la cuenta Aprovechó el hombre de Mase En los últimos minutos Desde los pies De José Luis Silva Del muy buen primero Porque nace Desde un remate de él El córner que luego Carlos Rodríguez Marca de cabeza Buen defensor central De buen partido El fin de semana pasado también Y hoy día Tiene la oportunidad De marcar el primero Para Lautaro de Buin En 32 El cuarto en la cuenta personal Víctor González Para Carlos Rodríguez Cuanto cuidado Que se viene un nuevo ataque De Lautaro de Buin Y esa pelota Que se va por sobre La portería Bueno Le intento Bueno la búsqueda Del toque del Maipo Como celebró La banca de Lautaro de Buin El tanto y la apertura De la cuenta Víctor Si es el cuarto gol De Carlos Rodríguez El máximo artillero Siendo defensor central En este caso Del equipo De Lautaro de Buin Y mucha alegría En el equipo Que hace de local El día de hoy De Lautaro de Buin Y le piden tranquilidad Paciencia Para poder manejar El resultado Cuando se ve Un nuevo lanzamiento De esquina Segundo palo Esta vez No logra conectar Con la pelota Carlos Rodríguez Bien lo decía Víctor Defensor central Se pone ahí A la cabeza De goleadores Junto al Nico Gutiérrez Recordemos Ausente de este partido Tras la suspensión Luego del duelo Contra San Antonio Unido Pero demuestra Que los balones detenidos Son importantísimos Para este equipo Teniendo ahí En la lucha En la disputa Del goleo del equipo A un central Si sobre todo Cuando tienes buenos Cabeciadores Defensores centrales O los referentes De área Es importante también Tener un muy buen Lanzador Un muy buen asistidor Como lo es José Luis Silva El Lautaro de Buin Y seguramente Durante todo el campeonato Para que Carlos Rodríguez Su central Lleve cuatro goles Deben haber Habido muy buena asistencia También Ojo con la carrera De ese ali El agarra ahí Del brazo Se molesta El Benja Gómez Cuando se viene Cartulina amarilla Para el carrilero Del Lautaro de Buin Víctor Si porque hay Tarjeta amarilla Justamente Para el número Dieciocho Para Benjamín Gómez Que Para con infracción En este caso A Inja Eseali Que se iba por la banda derecha Cae la primera Cartulina amarilla Para el elenco Del Lautaro de Buin Se molestaba Ahí Benjamín Gómez Pero En la cámara Se vio clarito Como Le tomaba el brazo Al refuerzo De Real San Joaquín Al nigeriano Inja Eseali Exo Rodelindo Román Con un paso Con un paso De Real San Joaquín Cerca 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 del segundo El equipo local Buena habilitación Y Mendoza Me pareció Que podría haber avanzado Un poquito más Insiste Insiste Lautaro Retorcede con García Complicado Termina reventando Esa pelota El cabezazo Hacia atrás Que cuidado Puede ser peligroso Termina errando Diego Salvia La tiene Silva Ahí está José Luis Buscando una vez más El paso en corto Se queja De una falta Balón Detenido Que va a favorecer Al Lautaro de Buin Y hay otra tarjeta Víctor González Si en primera instancia Número 7 Gerard Collao Por reclamo En este caso Al árbitro del partido Y sigue reclamando Todo el equipo De Real San Joaquín Sebastián Que está muy alterado Por el arbitraje En este caso Del juez del partido No lo tocó En primera instancia Tenemos la oportunidad Obviamente De ver la repetición Para mí No lo toca Ahora entiendo La molestia De Gerard Collao Pero Protestar al árbitro De esa manera Exponerlo Públicamente Ante el público También Termina Con la molestia Del árbitro Y tiene que calmarse Real San Joaquín Si piensa que Que se ve afectado En muchas faltas Pero ya tiene Un hombre Un hombre menos Y tiene que tener Mucho cuidado La viveza Ahí De José Luis Silva Para poder generar Esta jugada Frente A la pelota Simón Arias Y el Benjasoto Un zurdo Y un diestro Para ejecutar Frente a la portería De Brian Manosalva Ordenando su barrera Vamos a ver Cómo resuelve El equipo De Carlos Encinas Vamos a ver Quién va a ser La ejecutante Si buscan el centro Del tiro directo Al arco Finalmente El disparo Va a ir al arco Era bueno En la búsqueda Era bueno En el intento El Benjasoto Que quería sorprender El balón Que se va desviado Golpea el lateral De la red No encontró destino Pero cómo despertó La autora De muy luego De la expulsión Sí Y buen tiro libre Perdón Buen tiro libre Pero Manosalva La tenía controlada La miró Y la dejó ir Sin ningún problema Intenta Real San Joaquín Que con ese elemento menos Con un jugador importantísimo Como es Maulén Se ve complicado ahí Armar el fútbol En el centro de la cancha Aún así Va a tener este balón detenido Que va a intentar aprovechar Su día Es Renato González Hasta el momento Una tarjeta amarilla En la autora de Buen Para el Benja Gómez Una roja y una amarilla En Real San Joaquín La expulsión de Maulén Y la amonestación reciente De Javier O sea de Gerard Collao Bien digo Cuando se viene el balón En largo ¿Quién puede ser esta? Revienta Desde la zona defensiva No se quiere complicar La autora de Buen Giovanni Busto esquiva La disputa Tocando en corto Con Collao Ahí está Gerard El zurdazo en largo La contiene Díaz La aguanta el lateral izquierdo Saca el centro rasante Ahí está Podría haber sido el empate Podría haber sido la igualdad Impecable jugador Del Nico Díaz Que termina En la diestra De Renato González Le llegó con la de Pálogos Buena Situación del Nico Díaz Muy buen control orientado Se va hacia afuera Para su pierna Más hábil Que la zurda Y tiene un centro Un muy buen centro Rápido Atrás Y que se encuentra Renato González Y como tú dices Se va No para su mejor pierna Y es por eso Que tampoco puede definir De buena manera Sabe Ojo Sabe Realza en Joaquín De convertir Con un jugador menos Ya pasó con Puerto Montt Vamos a ver Si vuelve a repetirse La historia Frente al autaro De Buen La aguanta Ese Alice La entrega Leandro Ruiz El retroceso Y la apertura Se la van de izquierda Para Salvia Intentando juntarse Con Díaz Avanza Salvia La tiene Diego Saca al centro No se quiere complicar Joaquín García Que termina Atenazando Esa pelota Quedándose con el balón 40 minutos de juego La autaro de Buen Que está ganando Por la cuenta mínima En el estadio Lucio Fariña Se ve movimiento En la banca De Real San Joaquín Víctor González Luego de la expulsión De Maulén Si ya se comienza A activar La banca Del autaro de Buen Comienzan a hacer El trabajo Precompetitivo Centro de largo Para Eseal Y Termina ganando Sotomayor Cuando vamos a Revisar las alternativas Del autaro de Buen Cuando se ve un ataque Cuidado que este Quiere buscar el segundo Era bueno Le enganche Termina siendo derribado Póngase de pie Cuando ahora si Vamos A ver las opciones Del toque del Maipo Con Jorge Pizarra El Nacho Novoa Álvaro López Rodrigo Padilla Mauricio Flores Iván Sandoval Y ojo Con el estelar Daud Gazale Que podría sumar Sus primeros minutos Esta tremenda Incorporación Del equipo Buenense Cuando la tiene Silva José Luis Y el retroceso Tocando en corto El Gaby Zúñiga Para el Pancho Lara Lara que intenta Con Soto Soto que no encuentra El espacio Opta por abrir Y ese juego Pausado Del Autaro de Wynn Con el marcador A su favor Y con un jugador De más Le juega mucho A Encina Si y sobre todo Porque Bueno en los primeros minutos Lo dijiste No se veía muy cómodo Porque no entregaba No encontraba Línea de pase No llegaba al gol Y después de De la expulsión El partido Se puso mucho más Entretenido Y el Autaro de Wynn Que va a seguir haciendo Esto sin ninguna duda Y tiene que tener Mucho cuidado Real San Joaquín Si quiere saltar A presionar Porque tiene un nombre Alegroso Cuando hay Silbato del Juiz Renuda el fútbol rápido Real San Joaquín Baronazo en largo Quiere buscar Su espigado delantero A Lea Ruiz Se adelanta algunos metros Diego Salvia Que termina perdiendo La pelota Es bueno el toque de Silva Intentaba hacer lo suyo Arias Cuando hay un choque Ahí fuertísimo Y se viene nueva tarjeta Víctor González Así es Para el número 5 Para el capitán De Real San Joaquín Esta vez Para Aaron Fuenzalida Que suma La segunda cartulina Varilla En el elenco De La Legua Muy adolorido Se ve Fuenzalida Y también muy afectado Simonarias Vamos a ver Si un choque De partido Acá lo vamos a ver Para mi llega Aaron Fuenzalida Si bien es cierto Va fuerte Porque es una pelota dividida Va fuerte Pero llega primero El a la pelota Y no se si Simonarias El que termina pisándolo Aaron Fuenzalida Que se lleva la tarjeta amarilla El defensor De todas maneras Vamos a ver Si se encuentra buena Si se encuentra bien De buena manera Para ver si Si puede seguir Un elemento importantísimo En este Real San Joaquín Aaron Fuenzalida Constantemente Proyectándose A las labores ofensivas Y uno de los candidatos Al mejor defensa De La Liga 2D Junto al Grupo Defensa.cl Ya lo sabe Vaya a las redes sociales De La Liga 2D Para poder Votar No solamente Por la figura De La Liga 2D Sino que también Por el mejor defensor Junto al Grupo Defensa.cl Cuando Va a ser atendido Aaron Fuenzalida En el costado Del campo de juego Y ya se está Recomponiendo Simón Arias Suscribo González Llega la pelota Aaron Fuenzalida Y quien lo golpea Es Simón Si, si Para mi también Aaron Fuenzalida Si es verdad Va fuerte Pero para mi Va fuerte Leal a la pelota Pero sin Se lo lleva Por delante ¿Cómo se vio ahí La falta Al costado De la cancha Víctor? Está bien alterado El banco En este caso De Real San Joaquín Sebastián Reclamaron Que no fue infracción Que de hecho Era infracción Del jugador Lautaro de Buin Están muy molestos Con el arbitraje En este caso En el elenco De la legua Va a reanudar El fútbol Lautaro de Buin Vamos a ver Cómo resuelve José Luis Silva Saca un varonazo largo Abierto hacia la banda Izquierda El pivoteo Que no encuentra Destino Porque hay falta Sobre Un defensor Del Lautaro De Real San Joaquín Bien digo Golpe En la cabeza Y va a reanudar El fútbol Va a reanudar El juego El conjunto Visitante A través De Brian Manos Alba Cuando estamos A pocos segundos De que se reanuda El fútbol O sea De que se reanuda El juego Y de completar Los 45 minutos De esta Primera mitad Vanón en largo Intentando llegar A ese ali En doble instancia Termina En la suda De Renato González Que quiere conectarse Con el ligeriano Impecable Jugada por la banda derecha Ahí está Inja Ahí está ese ali Ese ali Ese ali Y pasó a uno En el segundo No lo pudo hacer Buena contención Defensiva Por parte De Sotomayor Cuando se van a jugar Cuatro minutos más En Lucio Fariña Sí Y a Real San Joaquín Lo que le queda Y lo que le espera Para este segundo tiempo Son arrestos individuales Como lo hizo ese ali A pura potencia Fuerza Logra este córner Que puede sacar Algo importante Renato González Saca el centro Joaquín Y el puñetazo Quiere alejar La pelota De su portería Intentando La personal Giovanni La recupera San Joaquín Avanza el Nico Avanza Díaz Tocando en corte Con Salvia Apoyando ahí El lateral Y el extremo Por izquierda Pero terminan Dejando un socavón Por su banda Cuando se viene La carrera de Bustos Giovanni Que no alcanza A juntarse Con su compañero Pero la pelota Le favorece A José Luis Silva Una de más Con Giovanni La tiene Bustos Enganchando Buscando alguna alternativa Apertura Que termina En la zurda De José Luis Silva Tiene el 10 Y cuidado con esto De Soto El Benja Y la apertura Hacia la banda izquierda Cómo va a resolver Lautaro de Buin Sacando el centro Que llegó a la cabeza De Benjamín Sin embargo No pudo darle potencia A ese come Y Sassu Termina en las manos De Manosalba Sí Todas las pelotas Que comienzan Con el inicio Del juego Lautaro de Buin Con la posesión Lo pasan todas Por José Luis Silva Que le pone la calma Y siempre toma Una muy buena decisión Para Para progresar En el partido Para encontrar Un pase de gol El cabezazo De ese ali Que no alcanza A salir de la cancha La revienta en largo Lautaro de Buin Se complica Muñoz La asistencia Y la ayuda De Pizarro Para alejar esa pelota De la zona de peligro Se proyectaba Gómez El Pancho Lara Una de más Para Benjamín Cuidado de que puede llegar Esa pelota Pero antes Aarón fue en salida Es quien se encuentra Entra con el esférico Lo saca en largo Para Renato González Tocando con Cullao Lirá más atrás Para volver a armar Para volver a crear Para encontrar una ruta Y superar El centro del campo Del autor de Buin Retrocede varios metros El Nico Díaz El toque con Salvia Largo intentando Juntarse con Ruiz Que también tiene que retroceder Varios metros Para encontrarse con la pelota Controla de Leandro Avanza el tanque atacante De Real San Joaquín Que termina perdiendo la pelota Y cuidado de que hasta puede ser peligrosa Arias con José Luis La tiene Silva Ahí está Silva Tocando en corto No encuentra destino No encuentra su compañero Porque había una pierna salvadora Del Real San Joaquín Y todo queda anulado Posición de adelanto En el Lucio Fariña Víctor González Sí, va a jugar desde el fondo Finalmente el portero Brian Manosalva Cuando estamos jugando Los últimos minutos Mucho nerviosismo En ambos bancos Un minutito más Se va a jugar En el Lucio Fariña El centro en largo Para ese ali Que se queja de una falta Se la terminan cobrando Y hay nueva tarjeta Amarilla Esta vez para el autor Del gol Carlos Rodríguez Víctor Así es Porque es cartulina amarilla Para el número 25 Del autor de Wim Va con la rodilla arriba Impacta en la espalda En este caso A India Eseali Y le muestra La segunda amarilla Al autor de Wim Sí, falta Totalmente Y de tarjeta amarilla No lo golpea Frontalmente Porque Eseali Se pone de costado Y lo golpea Por la costilla Un poco Pero es tarjeta amarilla Sin ninguna duda Y nuevamente Tiene que tener mucho cuidado El autor de Wim En esto Porque Real San Joaquín No ha llegado al gol No se ha creado ocasiones de gol Con un jugador menos Y desde la pelota detenida Lo puede complicar Lo puede complicar Vamos a ver Cómo aprovecha esta oportunidad Aarón fue en salida Frente a la pelota Tomando distancia Vamos a ver Si busca el arco El defensor Central De Real San Joaquín Suena el silbato Ahí está Fue en salida Con potencia Termina golpeando La barrera Pero el rebote Favorece A los chicos buenos Va al centro En largo Gol La pelota de izquierda En la media luna Aprovechando el autor de Wim Quizás el último Contraataque del partido La pelota termina Saliendo de la cancha No hubo control De Giovanni Bustos Cuando suena el silbato Termina la primera mitad Del partido Lautaro de Wim Uno Real San Joaquín Cero Pues partido Lautaro de Wim Que se hizo Del gol Desde un balón detenido No había creado Ocasiones de gol Antes del Del 1 a 0 Hasta la expulsión De En Real San Joaquín De Javier Maulén Termina yéndose Con este 1 a 0 De Lautaro de Wim Y con estos tres puntos Muy importantes Y con un hombre de más Un equipo que Lo decíamos En el comienzo del partido Jugaba con el freno De mano opuesto Con lentitud Pero intentando Encontrar a sus compañeros Dentro del campo de juego Sin mucho riesgo Hasta que Vino la expulsión De Javier Maulén Terminó entregándole Los espacios Al toque del Maipo Y desde un lanzamiento De esquina Fue Carlos Rodríguez Quien en el 31 Aprovechó Para definir Para superar Al portero Manosalva Que entre las piernas Vio pasar El esférico Con el único gol En lo que va De partido Para los dirigidos De Carlos Encinas Veremos Qué reacciones Habrán En el banco De Lizama Del Real San Joaquín Si habrán modificaciones Para la segunda mitad Tras la expulsión Bien digo De Javier Maulén Un hombre importantísimo En la generación De juego De este equipo Es constantemente La conexión Entre la línea De centrales Y los volantes De creación El propio ataque Aquí cuando vamos Vamos a pasar A revisar Las mejores jugadas De este primer tiempo En el cierre De la ficha 17 En la liga 2D Al fútbol En su estado Más puro Aquí están Entonces Lo mejor De lo ocurrido En esta cierre De la ficha Número 17 Con esta victoria Momentánea Por la cuenta mínima Marcando ese error En la salida Que complicaba Al Real San Joaquín Y luego esta jugada Que termina En la pierna De El goleador De los chicos buenos De Leandro Ruiz Gran ejecución Pero Terminó llegando A las manos De Joaquín García Collado Que marcaba la salida Cuando se ve aquí La expulsión De Maulén Si Totalmente Innecesario Lo que hace Maulén Le deja No una Sino que las dos Los dos pies Sobre el hombro El hombro De De Bernardo Mendoza Hay un pase impecable De José Luis Silva Simón Arias Estuvo cerca De poder Con Bertín Gran pero gran jugada De Del 10 Cuando revisamos Este compacto Presentado por Kulbert Cuando hay El disparo De zurda De José Luis Silva Y para la foto El bueno de Manota Que enviaría Ese lanzamiento Al tiro de esquina Y de este tiro de esquina Va a venir La apertura De la cuenta Aparece Carlos Rodríguez Tras el centro De José Luis Silva El balón Que le pasa Por las piernas A Manota Y el único gol De este primer tiempo Vino A través del central Y goleador Conza De la autora De Muin Si Y para que Exista un central Goleador Seguramente De balones detenidos Hay que tener Un jugador Como José Luis Silva Que asiste Y que juega De muy buena manera En las pelotas detenidas Ahí encontró Los espacios Este La autora De Muin Que tuvo Más oportunidades Más intenciones Giovanni Bustos Que buscó sorprender Pero las cosas terminaron En la primera mitad El compacto del partido Es presentado por Cullvet El sitio más seguro Lautaro De Muin Que buscó Que insistió Luego de la expulsión Aprovechó Las oportunidades Que tuvo Y Carlos Rodríguez Terminó convirtiendo Ahí Con ese lanzamiento De esquina La apertura De la cuenta Pero aún quedan 45 minutos más En el bicentenario Lucio Fariña Tendrá las herramientas Los chicos buenos Para dar vuelta El marcador Usted lo podrá ver En la Liga 2D El fútbol En su estado Más puro El mundo orgullo Y pasión Con los cadores Te tiñen mi corazón ¡Cuidado! ¡Gol! 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 ¡Doooooooooooooo! ¡Doooooooooooooo! ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culbe? Sí, Culbe. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Culbe, ¿no? ¡Colocado! ¡Golazo! ¡Golazo, los míos! 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 En la segunda división... ...la pasión es de primera. ...no te pierdas ningún partido de tus colores en la Liga 2D.cl. ¡Gracias por ver! 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 ver en la App Store, nos puede ver en Google Play también, en la Liga 2D.cl suscríbase compra el ticket del partido, o mejor aún suscríbase mensualmente para ver todos, sí, absolutamente todos los encuentros de la segunda división profesional del fútbol chileno cuando Emilio Bastías está ahí cerciéndose de que todo esté en correcto orden segundo tiempo, el autor del buen atacando derecha, izquierda, de izquierda, derecha el Real San Joaquín en el sintético del Lucio Fariña dale loco, dale, se escucha ahí el ambiente, queremos ver fútbol, queremos ver juego, queremos ver más de este cierre de la ficha número 17 de la Liga 2D entre el autor del buen y Real San Joaquín ajustando el reloj haciendo sonar el silbato cuando comienza la segunda mitad del partido, comienzan los últimos 45 minutos de la décimo séptima ficha de la Liga 2D con este el autor del buen Real San Joaquín busca el autaro buscando rápidamente a sus hombres de ataque la tiene José Luis Silva tocando en corto ahí está Soto apertura hacia la banda de Giovanni Bustos arranca Giovanni contra Diego Pizarro buena marca por parte del lateral el auxilio Renato González para ayudar al defensor que intenta sacar la pelota alejar el balón que termina saliendo de la cancha saque de manos rápido Bernato González pero varios metros adelante donde había salido la pelota y es por eso que el árbitro pide repetir el saque cuando ahí está Diego Pizarro buscando el largo tomando impulso conectaba con ese ali el rebote favorece al autaro de Buin Mendoza que quiere hacer lo suyo Bernardo que no logra abrirse espacio el balón en largo que no encuentra destino más que la pierna derecha de Carlos Rodríguez autor del único gol del partido que le permitió transformarse en uno de los goleadores de los guerreros con cuatro anotaciones al igual que Nicolás Gutiérrez suspendido de este partido salida en largo de Joaquín García que termina en los pies del toqui tocando el conto el Pancho Lara tiene Francisco la proyección de Benjamín pero el balón termina en Giovanni Bustos saca el centro respuesta defensiva impecable por parte del Real San Joaquín Collao jugando en rápido ahí está el parisino avanzando metros intentando conectarse con el Lea Ruiz bueno pueden bajar entre uno entre dos finalmente con falta termina enquiriendo el balón sí y Leandro Ruiz que va a ser fundamental para Real San Joaquín en este segundo tiempo porque es donde van a necesitar descansar cuando puedan recuperar la pelota con un hombre menos y poder hacer posesión y ya pasar a campo contrario y poder atacar desaprovecha ahí la oportunidad Real San Joaquín en la disputa ese álino alcanzó a quedarse con la pelota y esto que va a ser saque de meta para el conjunto dueño de casa hoy en el bicentenario Lucio Fariña salida por la banda derecha el balón que va en largo al ataque cuidado que esta puede ser peligrosa intentaba quedarse con el balón el balón Mendoza pero antes estaba Manota ahí para impedir que el delantero de Lautaro de Buen pudiese jugar con libertad tiene mano salva Bryan que termina alejando la pelota en largo para ese alley no logra quedarse con el balón pero va a favorecer el saque de manos a Real San Joaquín porque Benjamín Gómez fue finalmente quien conectó con la pelota rápidamente Diego Pizarro se suma al ataque salga con Rato González reto de vuelta para Diego que intentaba sacar el centro el balón que sale de la cancha y que va a favorecer a Real San Joaquín generando oportunidades con un jugador menos si y Real San Joaquín sabe también que los pies de ese alley y su delantero Leandro Ruiz alguna van a tener terminando el primer tiempo ese alley tuvo un mano a mano también que ganó así que atento con la detenida ahí va el centro de Rato González gol de Real San Joaquín no diga Gonzalo Jara diga Nostradamus porque lo leyó apareció el lanzamiento de esquina directo a la cabeza de ese alley para convertir el empate del Real San Joaquín no le importa a los chicos de Lissama tener un jugador menos cuando aparece el nigeriano y por las cosas uno a uno en el Lucio Farilla Lautaro de Buen uno los chicos de Buenos uno que refuerzo el que llegó a la legua Gonzalo si los refuerzos que han llegado para Real San Joaquín en esta segunda etapa del campeonato han respondido con gol y lo hizo ese alley lo ha hecho Leandro Ruiz durante las otras fechas también y me parece que Joaquín García nuevamente no sale de buena manera queda queda en el camino en el primer tiempo también en un tiro libre no salió muy bien cuando va a insistir a Real San Joaquín desde Renato González como se vivió el empate en el Lucio Farinha Víctor González lo escuchamos luego de esta jugada de Renato en corto con Leandro Ruiz el enganche del pelado la apertura hacia la banda izquierda Real San Joaquín tomando el protagonismo Víctor furor y alegría en el banco de Real San Joaquín por el empate que en este caso encuentra Guilla Eseali que marca su primer gol en el campeonato el nigeriano de buen partido contra Puerto Montt y esta vez encuentra el premio de cabeza desde un lanzamiento de esquina para que los chicos buenos puedan igualar el marcador se repite la historia contra Puerto Montt también habían sufrido una expulsión y luego lograron anotar de todas maneras en aquella ocasión fue Leandro Ruiz esta vez Inyeseali si y en esta ocasión la importancia que tienen las pelotas te dejo un cuidado el soto para vos todos yo lo decía porque lo dijimos en el primer tiempo Lautaro Ebuin tiene que tener mucho cuidado porque porque los balones detenidos es donde todo se empareja no se ve el hombre de más que tiene Lautaro Ebuin y lo hizo sentir Eseali ganando desde arriba puede tener un hombre de más dos hombres de más pero en un córner en un tiro libre siempre son cuatro o cinco jugadores que van a cabecear en ofensiva y se termina emparejando todo y encontró el empate desde ahí Real San Joaquín la emoción del fútbol chileno y tus ligas cuando se viene Eseali con el disparo potente que termina saliendo del campo de juego la emoción del fútbol chileno y tus ligas favoritas están en Kulvet entra a kulvetchile.com ingresa tus pronósticos y se parte en el juego somos el sitio más confiable para tus predicciones juega seguro y desafía lo inesperado con Kulvet como desafía lo inesperado este Real San Joaquín desde balón detenido con elementos como Eseali como decía Gonzalo como Ruiz como el propio Aarón fue en salida como Israel Muñoz que son las cartas que tiene este equipo para poder revertir un resultado adverso con un jugador menos si sobre todo porque como Lautaro de Buin tiene a José Luis Silva un buen asistidor desde las pelotas detenidas Real San Joaquín tiene a Renato González que termina entregándole el balón al Nico Díaz era buena la jugada por la banda izquierda pero antes estaba Carlos Rodríguez autor del gol para impedir que el Real San Joaquín pueda seguir con el ímpetu que arrancó esta segunda mitad ojo con José Luis ahí está Silva en el vértice el enganche del zurdo lide y vuelta el 10 saca el centro segundo palo el Pancho Lara que no alcanza a recibir el balón porque antes estaba Diego Pizarro para impedir que esa pelota llegara al jugador cuando hay tarjeta amarilla la Lucio Fariña Víctor González así es es para el jugador número 3 Diego Salvia de Real San Joaquín por una infracción anterior ante Gabriel Zúñiga es lo que determina el juez del partido cuando se viene un nuevo lanzamiento de esquina para el austero de Wynn donde hay un jugador derribado acusa ahí García un corte en la calceta la falta y al parecer generó esa tarjeta amarilla en Diego Salvia muy adolorido el Gaby Zúñiga en el césped lo ayuda ahí el juez principal también el portero Joaquín García para recomponerse y si hablamos de zurdas prodigiosas vimos la de Renato González en el gol de Seali y cuidado también con la de José Luis Silva preparándose para este lanzamiento de esquina veremos si lo logra aprovechar el austero de Wynn a través de esta vía fue como llegó la apertura de la cuenta de Carlos Rodríguez veremos si puede repetir el toque de Maipo ahí va el centro de Silva las manos de Manotas para alejar la pelota de la zona de peligro la salida de Renato que no da resultado la recupera Simon Arias cuando hay silbato del juez y el balón que va a favorecer al austero de Wynn si se va y sabes que este partido el que se está dando que ahora tiene mucho más vértigo más ida y vuelta para mí desde lo futbolístico no le conviene al austero de Wynn porque va a quedar muy expuesto si bien es cierto ahora tiene una pelota detenida pero tiene que tratar de manejar el partido de llevarlo de lado a lado mover a Real San Joaquín que tiene un jugador menos y que seguramente con el correr de los minutos va a ir sintiendo el peso de ese jugador de menos físicamente pero en este partido que se está jugando ahora le conviene a Real San Joaquín Silva y al centro en largo buena respuesta defensiva por parte de Fuenzalí del balón que le queda al pancho largo no le alcanza a pegar a la pelota esto puede ser una contra favorable para los chicos buenos el Nico Díaz que busca en largo a Renato González demasiado larga esa pelota porque termina los pies de Simón buscando la vieja Soto tocando en corto con Yoyo a Sotomayor de regreso para Soto se toma su tiempo Benjamín abre esa pelota buscando alternativas varios jugadores del Real San Joaquín adelantados para impedir que el toque del Maipo pueda hacer lo suyo Sotomayor buscando a Gómez de vuelta para Sotomayor 1 a 1 en el marcador en 56 minutos de partido entre Lautaro de Buin y el Real San Joaquín volvió a bajar en la intensidad Lautaro de Buin el partido si pero porque el Real San Joaquín está parado esperando y de esta manera con ese orden el hombre de menos no se nota ahora es por eso que decía si encuentra ese pase entre línea desde su central hacia los volantes Lautaro de Buin va a poder marcar una diferencia termina errando la salida la quiere aprovechar el conjunto de los chicos buenos Leandro Ruiz que intentaba driblar jugadores Renato González de primera para Leandro ahí está Ruiz que se quiere vestir de asistidor buscaba sacar el centro de zurda pero antes estaba la pierna salvadora de Yoyo a Sotomayor para enviar el varón al lanzamiento de esquina que va a favorecer al conjunto de la legua al orgullo comunal veremos qué es lo que ocurre en este lanzamiento de esquina el Nico Díaz al parecer va a ser el ejecutante desde ese costado de la cancha veremos finalmente cómo resuelve el zurdo de Real San Joaquín y ojo al rebote de Renata González al borde ahí del área en la media luna esperando alguna oportunidad alguna pelota suelta que les permita también hacer lo suyo hacia la red va al centro del Nico Díaz para Leandro Ruiz ojo casi 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 no era Leandro y Aarón fue en salida quien terminaba conectando con la pelota cuántas ya le costamos al defensor Gonzalo sí no solo al defensor para mí fue córner ojo creo que termina pegando la pelota en Rodríguez para mí era córner sí era córner cabecea fue en salida y le pega a Rodríguez pero el árbitro no lo vio y nuevamente el mejor ataque construido ha sido desde la pelota detenida para Real San Joaquín y Lautaro Ruiz nuevamente lo digo tiene que tener mucho cuidado porque ya pudo obtener desde ese lugar el empate Real San Joaquín y por más que tenga un hombre de más que tenga la posesión de la pelota como la tiene ahora desde un balón detenido se le puede complicar el partido balonazo en largo para Giovanni Bustos buena la marca de Diego Pizarro la salida es con ese ali Eva el nigeriano Eva Inja autor del empate del partido como sigue avanzando arrancando por la banda derecha el balón que se le termina escapando no logra hacer lo suyo buscando en corto a Mendoza pero el juez dice que hay falta en el centro del campo se molesta Leandro Ruiz y se escuchan los gritos en la banca Víctor González si porque como les decía en el primer tiempo todos los cobros lo reclama la banca Real San Joaquín en este caso muy molesto también Leandro Ruiz no le gusta para nada el arbitraje de este caso de Emilio Bastías y muy en este caso muy buenos para reclamar el banco de Real San Joaquín hoy nos acompaña Bastible la energía que enciende el espíritu emprendedor y las pymes de Chile para que sean el motor del desarrollo social y económico del país apoya a la pyme con a Bastible que llegó y que se sumó a la familia de la liga 2D 59 minutos ya de partido Lautaro de Buin 1 Real San Joaquín 1 que genera el fútbol José Luis Silva asistente el primer gol del partido la conversión del hombre que tiene la pelota Carlos Rodríguez apertura hacia la manda intentando buscar por el costado derecho del campo de juego el Pancho Lara que tiene Francisco buscando con José Luis Silva que busca el balonazo largo la carrera de Benjamín que puede sacar el centro cuidado con esa pelota ya puede ser peligrosa pero termina saliendo de la cancha era bueno el intento era buena la búsqueda del Benja Gómez sin embargo el balón salió del campo de juego y termina siendo saque de meta para Real San Joaquín si era bueno el intento del Benja Gómez desbordando tirando centro no fue bueno y también era buena la habilitación de José Luis Silva es lo que tiene que hacer Lautaro de Buin tiene un hombre de más jugadores que tienen buen pie buen juego no apurarse no lanzar pero tienen que llevar la pelota de lado a lado para poder mover a la defensa de Real San Joaquín y de esa manera encontrar los espacios de un lado o del otro la revienta con todo Aarón fue en salida Rendo González que alcanza a controlar con astucia con habilidad se proyecta Diego Pizarro vamos a ver quien logra ganar este mano a mano barriéndose de buena manera el Benja Soto para impedir el ataque de Real a San Joaquín pero aún tienen este saque de manos en el último cuarto de la cancha el saque largo es para ese Ali la tiene Inja saca el centro bombeado para Ruiz no alcanza a llegar a esa pelota el rebote que favorece a Lautaro de Buin se puede venir la contra por parte del Toki el Pancho Lara corriendo con todo y hasta aquí se escuchó el grito pero nada dice el juez que estaba cerca ahí de la jugada y ahora si termina frenando el juego frenando la pelota en el Lucio Fariña no hay tarjeta pero se escuchó clarito el grito aquí Víctor González sí, sí es que fue justamente lo que decías tú una infracción que la deja pasar el árbitro pero reclaman todos todos los cobros en la banca de Real San Joaquín va a renudar el fútbol va a renudar el juego Brian Manosalva el portero de buen actuar en estos 60 minutos de partido en el Lucio Fariña valorazo en largo para ese Ali no alcanza a llegar a esa pelota mejor la respuesta defensiva del Autaro de Buin pero la pelota queda en Renato González intentaba conectarse con el nigeriano mejor la respuesta defensiva del Autaro de Buin que se complica con Sotomayor disputa de pelota friccionada en la zona defensiva del Autaro de Buin termina reventando con todo ese balón el Benjas Soto con cuidado con cautela termina jugando en la salida realza a Joaquín se proyecta Salvia Diego en corto con el Nico Díaz cuidado con esta ahí está Salvia enrasante para Ruid Díaz cuidado con Renato intentó buscar de larga distancia no parece que el Real de San Joaquín tuviese un elemento menos González no y el partido se puso muy bueno de verdad porque te dejo ahora sí se puso bueno de verdad porque como lo dije anteriormente este partido al Autaro de Buin no le conviene porque es un equipo que necesita tener la pelota hacer posesiones largas y está jugando casi de igual igual combo por combo y en ese en ese ida y vuelta la verdad que como tú bien dijiste el hombre de menos a Real San Joaquín no se le nota era buena la búsqueda ahí de Collado intentando conectarse con ese ali autor del único gol del partido cuando se viene en cambio Víctor si Sebastián se vienen dos modificaciones va a dejar la cancha el número 33 Gabriel Zúñiga lo reemplaza el número 27 Mauricio Flores y también va a ser su esperado debut el número 39 Daudo y Gasale reemplaza al número 15 Giovanni Bustos las modificaciones entonces del Autaro de Buin hasta que entró Daudo Gonzalo si y vamos a ver ahora bueno ahí está Mauricio Flores sale por Giovanni Bustos que estaba jugando como extremo por izquierda y Daudo Gonzalo seguramente va a pasar en su posición natural como nueve de referencia vamos a ver cómo se pueden juntar ahí Silva con Gonzalo debutando en la liga 2D en este Autaro de Buin cuando se vea en el centro a Silva que de asistidor se quiso convertir el goleador le dio a esa pelota de cabeza buscó colocársela a manota sin embargo el balón se fue levemente desviado buena oportunidad del Autaro de Buin buena buena oportunidad llegó no han sido tan claras porque no creo que no han llegado de buena forma como quisiera el Autaro de Buin como lo hizo en el primer tiempo también en este segundo tiempo la verdad que no esta no sé si me equivoco Seba pero debe haber sido la primera la primera es cierto un Autaro de Buin que no ha logrado aprovechar ese hombre de más cuando ya lo sabes puedes elegir a la figura liga 2D en todas las redes sociales en Facebook en Instagram en X Twitter donde tú quieras podrás participar junto a nosotros ya llegando a la parte final del partido estaremos viendo quién va a ser la figura la liga 2D los votos del equipo y por supuesto el voto más importante de los espectadores el de la gente que nos acompaña semana a semana ficha a ficha en la liga de 2D el fútbol en su estado más puro así que participa junto a nosotros y vota por la figura liga 2D cuando cuidado que puede ser esta ahí está el Autaro de Buin en el pase filtrado puede ser gol gol de Lautaro de Buin cuando el técnico toma buenas decisiones se nota porque la asistencia fue del recién ingresado Daud Gazale el gol del recién ingresado Mauro Flores y es el dueño de casa quien se pone por sobre el marcador Lautaro de Buin 2 Reales San Joaquín 1 en 65 minutos de partido en los primeros ¿cuántos Sebastián? 2 minutos 1 minuto ya Gazale con Flores en cancha se pagó está pagado Gazale la llegada al Autaro de Buin si esto termina así la verdad que la asistencia que da siendo un jugador que viene se recoge muy bien en esta ocasión de 9 encontró a Flores que definió de muy buena manera y ahora tiene que manejar de mejor manera el partido Lautaro de Buin le dio resultado lo ha hecho a Encinas sacó un defensor un hombre de ataque Víctor y pudo convertir exacto le funcionaron las modificaciones al cuadro del Autaro de Buin y te iba a decir Sebastián que es el primer gol de Mauricio Flores este año con la camiseta del toque de Maipo que buena manera de celebrar con esta primera anotación con la asistencia de un histórico como lo es Daud Gasal 39 años para el atacante que pudo servir ese balón de manera espectacular al Mauro que definió sobre Manosalva para poner las cosas 2 a 1 para el toque del Maipo 77 minutos de juego veremos como reacciona el Real San Joaquín en lo que va de partido y además no solamente puedes elegir a la figura de Liga 2D también GrupoDefensa.cl se puso en la camiseta de la Liga 2D fútbol y en cada fecha premiará el mejor defensa de la Liga 2D si necesitas solucionar tus problemas de deudas familiares y laborales con GrupoDefensa.cl puedes tener al mejor equipo de abogados en todo Chile ya lo sabes no solamente por la figura de la Liga 2D también estaremos atentos a sus votos del mejor defensor junto a GrupoDefensa.cl cambió la cara del partido cambió la cara del juego de Lautaro cuando cuidado que se viene una vez más el Mauro Flores intentando llevar el balón a la zona de peligro saca el centro cuidado con esta apertura de Asimon Arias va a insistir Lautaro de Buen en el centro de Mendoza el balón que le vuelva a llegar a Simón lo logra definir y es otro Lautaro de Buen luego de los cambios si luego de los cambios también le cambia la energía le cambia la cara y también va de la mano con quien encuentra el gol al minuto quizás con el correr de los minutos si no encontraba el gol se podía ver complicado pero de buena manera encontró el gol y ya comienza a manejar el partido cuando se viene un nuevo saque lateral favorable para los chicos buenos lo espera Renato lo espera Leandro Diego termina sacando el largo para Ruiz no aguanta el espigado delantero y como avanza el 33 Ruiz buscando alguna alternativa algún espacio para sacar el centro pero la pelota terminó saliendo de la cancha se complica la alza en Joaquín cuando el hombre que debería estar en el área esperando el centro es el que va a ejecutar ese intento si porque obviamente tiene que comenzar a ayudar a salir del área a tratar de apoyarse pero luego cuando necesita tirar el centro ya no tiene gente dentro del área porque tiene que salir fuera Leandro Ruiz ojo con esto cuidado que se complica la defensa de Real San Joaquín corriendo con todas esas pelotas daúdicas sale con fuerza con energía el asistente del gol no logró controlar ese balón termina saliendo de la cancha se complicaba los chicos buenos en zona defensiva y Gazale metiendo presión si buena corrida y salió muy rápido el arquero también muy 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 complicó a daúd porque si no la chicaba se podía venir el tercero ya que de manos de Pizarro la respuesta de Lautaro volviendo a sacar el balón del campo de juego esta vez toma impulso el lateral derecho de los chicos buenos pelota que termina en dominio del conjunto visitante la apertura tras dedos de Israel Muñoz hacia la banda izquierda hacia Diego Salvia uno de los amonestados del equipo de La Legua junto a Gerard Collao y Aarón fue en salida los tres con tarjeta amarilla sacando el largo Ruiz que no alcanza a enviar ese balón a su compañero 46 espectadores en el Lucio Farinha pero se escuchan como si fueran cientos cuidado con esto ya puede ser la tenía Flores fuera de juego el autor del segundo gol de Lautaro de Buin 70 minutos de partido se ve movimiento en la banca Víctor de Real San Joaquín de cara a este resultado adverso si se estaba preparando una modificación en cualquier momento va a ingresar el número 25 Alberto De Luz el jugador haitiano de Real San Joaquín puede ser la oportunidad como también este ataque peligroso la tiene Díaz en la buena la del zurdo recostado esta vez al costado derecho de la cancha vamos a ver si las modificaciones del profesor Lizama pueden ser la opción y la alternativa que necesita el equipo de la legua frente a Lautaro de Buin cerro para el saque de manos saca el largo intentando conectar con ese ali India que no recibe el balón porque antes estaba Sotomayor pero el balón al parecer tocó en el nigeriano porque va a favorecer al dueño de casa saque de meta para Joaquín García molestos en la banca de Real San Joaquín por esa decisión a mi me pareció que tocó Sotomayor más que ese ali yo totalmente de acuerdo contigo Sebastián Víctor ¿qué es lo que reclaman abajo? Sí, no la molestia es porque cuando iba a ingresar Alberto De Luz el cuarto árbitro le pide que se ponga una cinta blanca y es justamente lo que le reclaman desde el cuerpo técnico de Real San Joaquín que querían agilizar el cambio de que no le ponga inconvenientes para poder ingresar pero ya se está poniendo esa huincha blanca porque recordemos que los futbolistas se ponen una media por sobre el calcetín y eso es lo que le estaba reclamando el cuarto árbitro ahí están entonces preparándose las modificaciones de este Real San Joaquín cuando es la autor de Wink quien tiene la pelota buscando el espacio por el centro del campo saludos a todos los fanáticos que nos acompañan a través de las redes de la Liga 2D cuando insiste el Pancho Lara buscando el centro en largo buena respuesta defensiva por parte de Real San Joaquín que quiere marcar la resurrección de su equipo luego de la conversión de Mauro Flores apertura de Muñoz el central que se adelanta los chicos buenos buscando alternativas con un jugador menos apertura de Diego Pizarro intentando los chicos buenos con el Nico Díaz saca el centro para Ruiz y el balón que termina en las manos de Joaquín García todo el mundo atento a lo que pasa en este cierre de la fecha 17 saludamos a nuestro querido colega Gastón Fauré siguiendo a través de la aplicación de Google Play este partido entre Lautaro de Buin y Real San Joaquín pero también ojo usted lo puede ver en iOS o simplemente en la Liga 2D punto CL cuando también saludamos a Rayo Lautaro de Buin escucha toda la actualidad de los partidos del Tokio y del Maipo en Pasión Deportiva de Radio Emoción 106.3 FM en Buin y síguenos en redes sociales como Josto Medios toda la familia de la Liga 2D atentos con lo que pasa en este cierre de la fecha número 17 posición de pelota en los últimos minutos para este Real San Joaquín se viene ese ali el nigeriano que no alcanza a conectar con Renato González pero poco a poco empieza a despertar el conjunto de los chicos buenos Gonzalo sí ya mucho más tranquilo obviamente encontró el gol que le dio la tranquilidad y se puso en ventaja pero sabes que aún así no se nota la superioridad desde lo futbolístico llevándolo a llegadas al arco Lautaro de Buin la verdad que no ha tenido ocasiones de gol clara para poder exponer a Real San Joaquín Gazale que intentaba enviar esa pelota al Mauro Flores se agarra a la cabeza a Diego Pizarro no se la quiere creer molesta en la banca también de Real San Joaquín Víctor sí sí le reclaman en el penal le dicen que no fue falta y que fue afuera del área no lo pueden creer en la banca de Real San Joaquín realmente muy molestos sorprendidos en este caso por el cobro del árbitro del partido 75 minutos de partido sanción máxima la falta de Diego Pizarro sobre el Mauro Flores termina entregándole este penal y también una tarjeta amarilla para Israel Muñoz y tarjeta roja también Víctor sí hay una tarjeta roja para un jugador del banco de suplentes es para el número 26 Freddy Barabona que se mete a la cancha increpara el árbitro se va expulsado del número 26 Freddy Barabona qué malo está pasando Real San Joaquín lanzamiento penal Barabona una de las alternativas importantes de ataque termina siendo expulsado a ver ahí el toque me parece dentro a ver primero los reclamos de Real San Joaquín es que no es falta eso principalmente y sí lo fue o sea nada más que reclamar ahora toda la molestia del banco de Real San Joaquín que que se ha expulsado un jugador del banco también es responsabilidad del cuerpo técnico que que son los primeros que tienen que dar el ejemplo yo sé que hay molestia yo sé que no no es tan conforme con con el arbitraje mejor o peor pero creo que son son ellos el cuerpo técnico que primero que nada tienen que mantener la tranquilidad para que luego sus jugadores no sean expulsados como pasó acá frente a la pelota José Luis Silva asistente en la apertura de la cuenta y esta vez con la oportunidad de Zurda de poder convertir el tercero del Autaro de Buin Manota Brian Mano salva en la portería de los chicos buenos para seguir dando la esperanza a los muchachos de la legua vamos a ver quién gana si José Luis o si Brian en 76 minutos de encuentro la molestia en la banca de Real San Joaquín la impaciencia al costado del campo de juego de los chicos del toque del Maipo que quieren gritar un tanto más en este cierre de la ficha número 17 a la espera del silbato de Emilio Bastías ahí está José Luis frente a la pelota se viene la zurda del 10 tapó Manota tapó Mano salva tremendo lo del portero de Real San Joaquín le faltó potencia el disparo cruzado de José Luis Silva impecable el arquero de los chicos buenos si tapó de muy buena manera José Luis Silva acá la vemos no lo pateó de buena manera acá hacia el medio fácil para el para el arquero fácil desde la contención pero obviamente tiene un mérito enorme poder tapar el penalti y ojo con lo que puede ser estos últimos 13 minutos porque Real San Joaquín para Real San Joaquín esto es una gran oportunidad ahora dice hay cambios Víctor sí porque termina el partido para el número 10 Renato González lo reemplaza el número 25 Alberto de Luz y también deja la cancha el 27 Nicolás Díaz lo reemplaza con la cazaquilla número 16 Joao Ugarte dos modificaciones entonces en Real San Joaquín y también un cambio en Lautaro de Buin el Nacho Novoa con el Benja Gómez cuando se viene este lanzamiento de esquina vamos a ver cómo lo resuelve el dueño de casa ahí va el varón en largo cuidado la comba peligrosa Manotas que intentaba sacar la pelota cómo se le complicaba ese lanzamiento de esquina que cerca estuvo el autor de Buin más cerca que en el penal sí estuvo mucho más cerca muy buen córner el que tiró José Luis Silva pero sabes que para mí la complicó mucho más el portero de Real San Joaquín porque la quiso puñetear y no le termina dando bien y pegó en el palo van quedando pocos minutos 12 para los 90 reglamentarios en el cierre de este emocionante partido válidos por la fecha número 17 noche de domingo noche de fútbol noche de la liga 2D en el Lucio Fariña ahí está el Nacho Novoa recién ingresado y también el primer plano del jugador de Haití Alberto De Luz 19 años para el atacante de Real San Joaquín cuidado con esto que puede ser el Pancho Lara y el pase bombeado la tiene Daúd no logró controlar esa pelota era bueno el intento era buena en la búsqueda y la insistencia por parte de Gazale barriéndose con todo con qué energía ha ingresado el hombre del autor de Benquadro cuidado que se ve en el disparo de larga distancia mejor respuesta defensiva por parte de los chicos buenos Daúd que cerca estuvo Gonzalo estuvo cerca le quedó pasada la pelota creo que fue el Pancho Lara que lo intentó habilitar pero el partido se puso entretenido también después del penal atajado por el portero de Real San Joaquín es una energía extra que le da al equipo a Real San Joaquín para poder ir por el empate con un jugador Víctor me confirmas el Nacho Novoa entró por Benjamín Gómez si la modificación fue por el número 18 por Benjamín Gómez gracias Víctor que está allá acompañándonos en el Lucio Fariña atento también a las votaciones de la figura de Liga 2D y también al mejor defensor junto a grupodefinsas.cl atento también la gente en las redes sociales cuando se viene Collao Collao con Ruiz ya se ve sin energía el espigado delantero cuidado con esta contra por parte de Lautaro de Buin terminan golpeando Aron fue en salida cuando hay tarjeta en el campo de juego y expulsión por doble amarilla Víctor así es segunda amarilla para Carlos Rodríguez el número 25 del Lautaro de Buin y se va expulsado el autor del primer gol del partido se fue mi candidato defensa para defensor pero bueno pero voy a mostrar la segunda tarjeta amarilla nada que hacer y ojo los últimos 10 minutos lo dije Real San Joaquín su portero acaba de atajar un penal y va con la va con todo ahora acá la vemos la repetición entretenidos estos últimos 10 minutos de partido en el Lucio Fariña le dieron los ataques de Gonzalo Jara cuando siga conduciendo hacia arriba a Rodríguez pero en el sintético es más complicado conducir se le fue larga termina golpeando al jugador y deja las cosas emparejadas 10 contra 10 en el duelo entre los chicos buenos y los guerreros el toque del Maipo saca el largo mano salva intentaba acullado con el pivoteo la revienta Lautaro de Buin no se quiere complicar pero va a insistir Israel Muñoz intentando conectarse con Ruiz a esto una vez más el pelado pero estaba en posición de adelanto todo queda absolutamente anulado y el balón va a ser una vez más para Lautaro de Buin adelantan las líneas porque sabe que la diferencia de goles es solamente uno para el toque del Maipo sacando el largo intentaba conectar Mauricio Flores con Daoud Gazale fallida la salida de Israel Muñoz porque precisamente se encontraba con la pierna de Daoud busca ese ali el nigeriano logra encontrar el espacio se le va larga esa pelota antes estaba José Luis Silva para hacerse con el balón Nacho Novoa abriendo ese espacio recién ingresado el defensor del Lautaro de Buin rápida la salida de Pizarro con Ruiz impecable lo que acaba de hacer Leandro avanzando con todo intentaba driblar al segundo jugador pero estuvo mejor Yoyo a Sotomayor la pelota en largo y se ve más desesperado Lautaro de Buin que derralza Joaquín González si porque gran parte del partido jugó con un hombre de más como lo conversamos y lo hablamos no se vio reflejado en el resultado hasta que ingresó Daud Gasale y entró Flores que es el que convierte el 2 a 1 pero ahora que está 10 contra 10 se le empieza a complicar no tiene la pelota se le perdió la posición que normalmente tiene y que le da la tranquilidad para Lautaro un jugador de la manera que le gusta y Ral San Joaquín que después de la atajada de su arquero en el penal levantó también anímicamente Cuando se viene el saque de meta favorable Lautaro de Buin García sacando en largo el balón termina golpeando la cabeza de Israel Muñoz sale del campo de juego y se va a venir el saque de banda para Lautaro de Buin y dos modificaciones Víctor Sí, ya están listos para ingresar el número 9 el delantero Álvaro López y también el número 22 Rodrigo Padilla van a dejar la cancha el número 28 muy extenuado Benjamín Soto y también se termina el partido para el capitán de Lautaro de Buin para el número 10 para José Luis Silva Gran partido el de José Luis Silva termina saliendo del campo de juego pero falló el penal que era la tranquilidad para su equipo Sí, gran partido el capitán obviamente de este equipo que lamentablemente falla el penal pero hizo un gran partido también y que podría haber cerrado con ese gol que era el 3 a 1 y la tranquilidad para Lautaro que finalmente no pudo convertir el gol saque de manos de Muñoz van quedando 5 minutitos ya para el cierre del partido la gente vote por la figura de la Liga 2D vote también por el mejor defensor del encuentro la carrera con todo de Diego Salvia se junta con De Luz De Luz con Collao ahí está Gerard el parisino en la apertura el largo para Diego Pizarro que muere el control del lateral insiste ese ali la pelota que termina saliendo de la cancha ya lo sabe se elige a la figura la Liga 2D y también al mejor defensor junto a Grupo Defensa.cl mi voto va a ser para Aronfo en salida Gonzalo el tuyo el mío va para Joshua Sotomayor y el suyo Víctor González su voto al mejor defensor junto a Grupo Defensa.cl por el liderazgo por el empuje también para Aronfo en salida van dos para Fuenzalida uno para Sotomayor la gente va a estar definiendo entonces quien va a ser el jugador Grupo Defensa.cl cuando cuidado Gazal ahí intentando hacerlo todo enfrentándose Israel Muñoz también de buen partido ya lo sabe vaya a las redes sociales y vote por el mejor defensor del partido junto a Grupo Defensa.cl Sotomayor ahí también haciendo lo suyo el balón que termina saliendo de la cancha cinco minutos van quedando cinco minutos para llegar a los 90 reglamentarios más lo que adiciona el cuerpo arbitral en el cierre en el fin de esta fecha número 17 de la Liga 2D saque de manos del Nacho Nobuva buscando revienta con todo desde la retaguardia Sotomayor una vez más Sotomayor activo en el bloque defensivo del Autaro de Buin Ruiz que intentaba conectarse con De Luz el balón que no alcanza a llegar al jugador de Haití la pelota en largo para Flores pero va a quedar en las manos de mano salva que pudo contener el penal de José Luis Silva collado en corto el retroceso para la salida de Muñoz la apertura hacia Diego Salvia el lateral de izquierdo jugando por el centro del campo el centro el largo hacia Diego Pizarro ya convertido en un extremo derecho Real San Joaquín que quiere poder convertir cuando se viene un nuevo cambio Víctor se retira con el número 7 Gerard Collado si la tercera modificación el Real San Joaquín ingresa el número 9 Hugo Toro se termina el partido para el número 7 para Gerard Collado se la quiere jugar toda Jaime Lizama un nuevo hombre que podría encontrar un gol el ex limache el iquiqueño Hugo Toro al campo de juego para hacer una nueva alternativa para llegar y superar al portero García pivoteo de Muñoz intenta abrirse espacios por el centro del campo el Real San Joaquín pero termina cobrando falta a favor del Autaro de Buin a solo 2 minutos de los 90 y a solo 2 minutos una manga va a tener de uno o de otro lado creo que una ocasión de gol así como se está dando el partido se va a acercar ha estado ha estado entretenido el fútbol ha estado entretenido el juego aquí en el Lucio Fariña en este el Autaro de Buin 2 Real San Joaquín 1 veremos si cada uno más buena jugada de Flores Mauricio intenta abrirse despacio pero el juez determina que fue con falta y no solamente con falta con tarjeta amarilla Víctor si le cobra la infracción al número 27 a Mauricio Flores y cae la la tercera amarilla para el cuadro del Autaro de Buin una manito ahí en el rostro a Diego Pizarro y es lo que termina amonestando el juez principal del partido Emilio Bastías la salida larga de Manota Ruiz aguantándola de buena manera es con falta es con falta de Soto Mayor sobre Leandro y cuidado que estas son peligrosas a favor de los chicos buenos porque tienen hombres que pueden aprovechar los balones detenidos veremos como lo va a ejecutar el conjunto de Lizama si tiene jugadores de buen juego aéreo como Leandro Ruiz perdón Aaron fue en salida también que ha cabeceado en numerosas ocasiones y a Seali que hizo el gol del descuento para Real San Joaquín el empate en su momento Israel Muñoz frente a la pelota la pide Leandro la pide Seali los chicos buenos que quieren ir con todo también fue en salida viene al centro al segundo palo no alcanza a conectar cuidado con esta pelota porque queda todo cortado anulado había banderín en alto y posición fuera de juego a favor del autaro de Buin desaprovecha la oportunidad si la desaprovecha porque el lanzamiento fue muy atrás quizás podía haber sido un poco más adelante para poder encontrar el pasillo ese que se crea entre la defensa y el arquero 7 minutos más 7 minutos más se van a jugar en el Lucio Fariña cuando invitamos a la gente también a votar por la figura la Liga 2D cuando había la posición no fuera de juego Gonzalo ¿quién es para usted la figura de Liga 2D del partido? uy me gustó me gustó lo que hizo ese Ali hasta un momento obviamente después la importancia del me da tiempo como para ya en 7 minutos todavía un tiempito pero me ha gustado lo que hizo Joshua Sotomayor porque ha jugado contra Seali en defensa y la verdad que jugó un mano a mano muy bueno contra Leandro Ruiz también y lo anticipó de buena manera el defensa hasta este momento su voto Víctor González para el jugador la figura 2D del partido me gustó mucho el partido del capitán de Autaro de Ovin de José Luis Silva al igual que en el defensor voy a coincidir con Víctor González también a pesar del penal errado me voy a quedar con lo hecho por el 10 José Luis Silva gran artífice de las jugadas de ataque del equipo de Autaro de Ovin ¿cuál es el voto de la gente? atento a las redes sociales de la Liga 2D ¿quién es para usted la figura Liga 2D del partido? estaremos atentos a sus votos mejor defensor por parte de la gente Gabriel Zúñiga así que el ganador Aarón fue en salida de Real San Joaquín junto a Grupo Defensa .cl y figura del partido para los fanáticos Brian Manos Alba así que por dos votos José Luis Silva se queda con el galardón de la figura Liga 2D del partido mejor jugador José Luis Silva mejor defensor Aarón fue en salida uno para cada lado cuando van quedando solamente cinco minutos para cumplir los siete los siete reglamentarios los siete adicionales bien digo en esta cierre de la fecha 17 se va a tomar su tiempo el Juaco García sabe que tiene la ventaja en el marcador agravienta en largo buscando la zona de ataque mejor la respuesta defensiva de Real San Joaquín que puede tener más jugadas que puede tener más oportunidades que puede tener más intentos en el cierre del partido coronazo en largo abierto para Toro Toro con Pizarro saca el centro desviado y va a ser saque de meta a favor del autor de Pizarro sabes que más que buscar el centro quiso para mí quiso hacer rebotar la pelota y le salió mal la decisión cuando se viene un nuevo saque de meta García sabe que estos segundos son importantísimos en la búsqueda de volver a la victoria en cuatro partidos dos empates y dos derrotas quieren volver a sentir el sabor de la gloria desde Lautaro de Buin el balón que sale de la cancha saque de manos favorable al Real San Joaquín Ruiz aguantando la pelota buscando juntarse en corto con Diego Pizarro pero hay falta sobre Leandro y un nuevo balón detenido y que puede poner en problemas al Duño de Casa sabes que para mí no fue falta pero lo de Leandro Ruiz se la hace ingenio de cualquier manera si Víctor hay incidentes en la banca de Real San Joaquín con uno de los pasapelotas le piden que agilice la activación del juego y justamente va el árbitro del partido a mostrarle la tarjeta roja a Nicolás Díaz tercer expulsado en Real San Joaquín el número 27 pierde un jugador importante para la próxima fecha Real San Joaquín con un resultado en contra de este partido y siguen sumando tarjetas rojas muy molestos por las decisiones del juez Emilio Bastías y el Nico Díaz que había sido sustituido termina recibiendo esa tarjeta roja se escuchan claritos la molestia por parte de los asistentes a Lucio Fariña vamos a ver cómo resuelve Sebastián dígame Víctor era camillero además la persona que reclamaban de la banca Real San Joaquín no era basapelota gracias por la aclaración Víctor cuando se viene el tiro libre vamos a ver cómo lo aprovecha el Real San Joaquín últimos minutos ya de partido van quedando dos para cumplir la cierta edición más lo que pueda agregar de más Emilio Bastías porque se ha detenido bastante el cierre de esta fecha número 17 espera Ruiz espera Pizarro espera Seali cuando viene del centro segundo palo que termina en las manos de García que va a estar ahí tendido en el suelo Gonzalo hasta mañana hasta el lunes si se va a tomar su tiempo como lo ha hecho Lautaro también en este segundo tiempo se le perdió la pelotita lo que le gusta obviamente a Lautaro de Wynn que tiene muy buen pie en el medio pero lo está ganando hasta el minuto uy cuidado que se complica mano salva y manota que en doble instancia termina reventando esa pelota que cerca estuvo Lautaro de Wynn el candidato de la gente casi casi con una chambonada en el cierre Gonzalo si pero sabes que el defensor para mi se confió y en esta cancha sintética muchas veces el pique de la pelota es distinto a veces se frena a veces cuando está la cancha mojada también en el sintético va muy rápido pero acá estuvo muy bien mano salva para salir lanzamiento de esquina favorable para Lautaro de Wynn cuando ya se van a cumplir los 7 de adición frente a la pelota Simón Arias que juega en corto la van a aguantar intentaba con Gazale la pelota que sale de la cancha que va a favorecer el Real San Joaquín cuidado que esta puede ser una de las últimas del partido Muñoz sacando en largo no llega ese ali en segunda instancia al balón le llega el nigeriano se complica Ruiz se complica también el Nacho Novoa el saque de manos de Ugarte buscando en largo a Hugo Toro el balón disputado en los aires va Gazale nada dice el juez la tiene Sealia apertura para Toro insiste una vez más Daoud el balón que sale de la cancha que va a favorecer a los chicos buenos se molesta Gazale el cariño ahí de Israel Muñoz con el experimentado atacante del toque del Maipo intenso cierre de partido intenso cierre de esta fecha número 17 de la Liga 2D se adelanta Muñoz Israel que saca el centro en largo cuidado con esto que puede ser bueno no se entendieron ahí Ruiz con su compañero va a insistir Real San Joaquín ya se cumplieron los 7 balón largo una vez más la espera de Luz jugador derribado en la media luna y que dice el juez que dice el árbitro que se ponga de pie mirando el reloj atento a lo que ocurre en este intenso cierre de partido de locos y así termina el partido la verdad que un partido de locos y quería decir esto anteriormente también que poco ayuda a los jugadores muchas veces simulando al árbitro también que se va complicando el partido termina en caliente ambos bancos pero los que pudimos jugar fútbol también y me hago responsable lo que voy a decir ayudamos muy poco muchas veces al árbitro cierre del partido entonces Lautaro de Buin 2 Real San Joaquín 1 en un partido intenso con tarjetas rojas con oportunidades con perales fallados con regresos históricos al fútbol como el de Daud Gazale emocionante esta fecha 17 que va a culminar con la victoria del Lautaro de Buin por 2 a 1 que vuelve a saborear 3 puntos luego de 4 partidos 2 empates y 2 derrotas pero aquí el Lucio Fariña pudo imponerse con lo justo por 2 a 1 sobre un Real San Joaquín bastante molesto que termina con la expulsión de Javier Maulén en la mitad del primer tiempo que perjudicó a los chicos buenos aún así lograron emparejar las cosas a través de Sealy sin embargo quien termina llevándose la victoria va a ser Lautaro de Buin con esa anotación de Mauricio Flores para poner las cosas 2 a 1 sí y un Lautaro de Buin que con estos 3 puntos importante victoria sale de la parte de abajo y alcanza Real San Joaquín con 18 puntos quedan novenos hasta el momento y repasamos junto a Culvet el compacto del partido el compacto del partido es presentado por Culvet el sitio más seguro y aquí está entonces lo mejor que ocurrió aquí en el Lucio Fariña con este 2 a 1 del Lautaro de Buin una buena jugada de Real San Joaquín y una de las pocas buenas que tuvo Ruiz sí, Leandro Ruiz en el primer tiempo yo creo que fue la única que tuvo y es por eso también que para mí Joshua Sotomayor había sido para mí habría sido el defensor el mejor defensor del partido porque lo logró anular ahí la oportunidad de Arias un pase impecable de lujo de Silva quien va a ser precisamente quien luego de este enganche intente superar a Manota el candidato de la gente que termina desviando ese potente disparo al lanzamiento de esquina lanzamiento de esquina del que va a venir la asistencia precisamente del mismo 10 y la conversión de Carlos Rodríguez que irónicamente termina expulsado bien tirada la pelota detenida al córner y Rodríguez que entra solo 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 como tú bien dices Seba termina siendo expulsado pero logra el primer tanto para el equipo del Lautaro Hizo la tarea Carlos Rodríguez con un jugador menos buscaba también Real a San Joaquín tuvo esta oportunidad Giovanni Bustos sin embargo el balón se desvió tras enfrentar al portero Manosalva cuando se vino el empate por parte de Real San Joaquín centro de reto González y el nigeriano ese ali para convertir su primer gol con la camiseta de los chicos buenos al 48 a los 3 minutos primera que tuvo Real San Joaquín desde un balón detenido lo habíamos dicho durante todo el primer tiempo que tenía que tener mucho cuidado el Lautaro porque Real San Joaquín no había llegado desde los futbolísticos desde el juego y lo logra desde una pelota detenida con ese ali y esta jugada espectacular entre Daud Gasale y Mauricio Flores habían ingresado dos minutos antes de esta conversión que va a ser la definitoria para el 2 a 1 del Lautaro de Bui si no estuvieron no pasaron dos minutos un minuto entró Flores entró Daud Gasale y los dos que ingresaron terminan marcando el 2 a 1 en la jugada para el equipo del Lautaro de Bui insistió buscó el equipo de Encina tuvo a esta a través de Simonarias pero no logró darle dirección a esa pelota bueno ese centro con potencia de Bernardo Mendoza que terminó lejos de la portería y ahí está una de las polémicas del partido la falta de Diego Pizarro sobre Mauricio Flores nosotros tenemos la oportunidad de tener esta repetición el árbitro no pero la verdad que lo cobró bien para mi fue penal y que José Luis Silva termina errando mucho mejor Manotas que termina atajando de buena manera para la foto Mano Salva en auxilio Arón fue en salida y esta champonada que casi complica además a Real San Joaquín Mauricio Flores que no alcanza a llegar a esa pelota porque justo antes estaba Mano Salva el candidato de la gente reventando esa pelota 2 a 1 entre Lautaro de Muin y Real San Joaquín el compacto del partido es presentado por Kulvet el sitio más seguro y volvemos a Lucio Fariña con nuestro querido Víctor González y el jugador Grupo Defensa punto CL sí Sebastián porque pese a la derrota de su equipo lo escogieron justamente la transmisión el mejor defensa en este caso entregado por Grupo Defensa punto CL es Arón en salida capitán de Real San Joaquín Arón felicitaciones por el premio me imagino que no era el resultado que estaban buscando un partido complicado bueno muchas gracias el premio primero que todo sí en realidad es un partido difícil un rival que como lo dije la semana pasada es un rival complicado y que obviamente estábamos los dos disputando en la mediana de la tabla de no quedar abajo entonces como te digo un partido difícil que se condiciona con una expulsión el primer tiempo que siento que bueno los criterios son tan diferentes del tema arbitraje que no me quiero meter ahí pero a veces influye lo que uno hace en la semana lo que los equipos preparan y todo pero como te digo intentamos dar el doble de esfuerzo y nos pasó la semana pasada también quedamos con un compañero menos y las cosas también se pusieron cuesta arriba y nada ahora lo intentamos lo intentamos todo el esfuerzo fue tremendo de todo pero como le digo es un gran rival un gran rival y también es que darle mérito a ellos Arón y más allá de los cobros arbitrares que tú lo decías no estaban conformes para nada ustedes con con las decisiones del árbitro cuál es la autocrítica que hacen en el equipo por nuevamente quedar con menos jugadores hoy día fueron tres los jugadores que terminaron expulsados bueno sí siento que eso igual lo hemos conversado lo hemos conversado se plantea antes de jugar que lo ideal obviamente es entrar once salir once pero como te digo los criterios son tan diferentes que partido a partido van cambiando uno puede pensar muchas cosas puede pensar muchas cosas del arbitraje de todo pero en realidad somos nosotros somos nosotros que siento que hay que trabajar un poquito más esa parte de tratar de no descontrolarlo con la decisión arbitral que también me sumo me sumo que hay veces que uno uno se descontrola se frustra y nada como te digo tratar de seguir trabajando esa parte porque como te digo siento que el equipo hace un esfuerzo tremendo una intensidad alta pero como te digo sí se condiciona el partido con el tema expulsión y nos pasó la semana pasada también fue difícil lograr un empate de local pero ahora de visita como te digo estábamos todos por esos tres puntos que eran vitales y nada seguís trabajando nomás y nada mandar un mensaje que yo creo que todos cometemos errores tanto los jugadores como los árbitros y está bien está bien pero también hay que tratar de arreglarlo pasó la primera rueda con no sé cuántas expulsiones que fue como noticia pero también la segunda rueda son decisiones arbitrales que uno no sabe no sabe como te digo los árbitros también se pueden equivocar pero también tienen que trabajar para no equivocarse perfecto Aarón a descansar a recuperar fuerzas para ver lo que viene si me dejáis mandar un saludito bueno mandarle un saludo a mi bolola que está en la casa mi suegro mis familiares mis amigos mi hermano en Calama mi mamá en la casa y bueno mis amigos de Calama que hay varios que me reclaman a veces los saluditos así que no nada eso perfecto ahí estaba entonces Aarón Fensalida vamos a caminar nosotros un poquito para acá porque terminó bien averiado la figura del partido el día de hoy medio complicado del tobillo José Luis Silva felicitaciones por ser escogida la figura del partido y sobre todo por el triunfo muy trabajado el día de hoy ante Real San Joaquín primero que todo muchas gracias por la elección la verdad que creo que el equipo el equipo merecía un triunfo así se nos había hecho muy esquivo durante el último tiempo seguimos luchando nos bajamos los brazos y hoy en día nos encontramos con un triunfo creo yo merecido independientemente de las expulsiones y todo el juego friccionado creo que en todo momento intentamos jugar intentamos llegar al arco rival y afortunadamente en un partido muy trabado pudimos quedarnos con los tres puntos necesitaban volver a ganar necesitaban volver a sumar de a tres puntos y cuánto les aportó también las soluciones que entrega el entrenador de la banca porque hoy día debuta Daud Casale muestra su categoría al igual que tú jugadores de mucha experiencia y con esa habilitación a Mauricio Flores les termina dando el triunfo sí, la verdad que como siempre lo hablamos es un grupo que que todos los jugadores han tenido la oportunidad hoy día le tocó a Soto del arranque que no le había tocado afortunadamente el profe ahí estuvo muy bien en los cambios porque son como tú bien dices Daud le da la pelota a Flores Flores hace el gol y es netamente lectura desde afuera nosotros estamos al mil por hora dentro y ellos entran para hacer una solución y en esta pasada felicitarlo porque la verdad que gracias a ellos tuvimos un triunfo que tanto necesitamos porque estamos en una zona de la tabla en la cual estamos un poco complicados quizás el juego que nosotros mostramos no refleja lo que es la tabla pero no vamos a bajar los brazos vamos a seguir luchando ahora que dimos un paso importante en lo que es la tabla pero estamos ahí seguimos pensando en que tenemos que estar más arriba vamos a seguir trabajando vamos a seguir luchando como lo hemos hecho hasta hoy y esperemos que vengan muchos más triunfos para nosotros ¿Puede ser un punto de inflexión el triunfo del día de hoy José Luis? Sí, porque lo veníamos buscando la semana pasada ante un rival muy difícil tuvimos un empate creo que ahí también merecimos quizás en los últimos minutos haber ganado hoy día lo dejamos claro desde el arranque así que esperar que esto sea un envío anímico para todos para todo el club para todos los que trabajamos ahí para los que están afuera para los que les toca visitar o los que no somos un grupo bastante grande en el cual hay mucha gente que quizás espera su oportunidad y en estos partidos así es donde tienen que estar preparados porque necesitamos de todo Felicitaciones por el triunfo José Luis a descansar y a recuperar fuerzas Sí, no muchas gracias como te dije anteriormente bien merecido lo tenemos nos vamos a ir a Santiago a descansar ya a pensar en el otro partido porque una final como la de hoy así que muchas gracias permíteme mandarle un cariñoso abrazo y un beso a mi mujer a mi hija Ariadna que están en todo momento apoyando sobre todo en estos momentos que han sido difíciles para el club porque hemos estado en una parte baja en la cual el club nunca había estado así que nada agradecerle a ellos también por el cariño y el apoyo que nos dan día a día Perfecto muchas gracias José Luis ahí está la figura del partido compañeros José Luis Silva en este triunfo de Lautaro de Wynn ante Real San Joaquín Agradecemos el gran trabajo de Víctor González Lautaro de Wynn que en la próxima fecha va a visitar a Deportes Linares Real San Joaquín que va a recibir al Concon Nacional todo eso en la fecha 18 de la Liga 2D el fútbol en su estado más puro nos vemos el próximo fin de semana gracias a Gonzalo Jara y a todos que nos acompañaron en este partido G.O. El Liga 2D El mundo orgullo y pasión con los cadores que piñen mi corazón sintiendo el pasto y el gol de pequeño soñaba con ser un jugador vamos la Liga 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 2D vamos la Liga 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 2D no importa la división me da igual el más grande va a jugar te haré que apuntar en este voy a alentar pues sueño que mi equipo sea el campeón con el escudo que llevo en el bombón vamos la Liga 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 2D vamos la Liga 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 2D